Buenas noches compañeros, mi nombre es Brenda y soy una adicta más. Pues antes que nada, muchas gracias por un año más estar con ustedes compartiendo este aniversario. 23 años, ¿verdad mi padrino? 23 años se dicen bien fácil, pero la verdad es que cumplirlos no es nada fácil. Por la gracia de Dios estamos en un servicio más, por la gracia de Dios estamos sin consumo y por la gracia de Dios estamos limpios un día más, 24 horas sin consumo, 24 horas sin obsesión. La verdad es que es un gusto el poder estar en una fiesta espiritual como la que vamos a tener el día de hoy porque créanme que el hecho de saber que iba a venir aquí al arco era así de ¡órale! Quiero saludar a mi padrino Juan Carlos, padrino, ya me di cuenta que me andas haciendo famosa, ahí las cámaras de Televisa de este lado. Sí, padrino, oye, ¿cómo se atreve? Y este, mi padrino Antonio Báez, que bueno, ¿cómo les explico? Que esté hoy sentado aquí tomándose su junta, mi padrino haciendo la unidad. Muchas gracias, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Y pues bueno, la verdad es que el tema, les voy a platicar la historia de este tema. Fíjense que un día en un desayuno, en un grupo al que asisto, también es 24 horas, estaba mi padrino Pipos, ¿no? Me dice, Brenda, te voy a poner a trabajar. Me dijo, necesito que investigues el tema experiencia espiritual o despertar espiritual. Sí, ese es el tema, ¿verdad, mi padrino? Y la verdad es que sí me puso a chambearle, ¿no? Porque tenía yo que revisar la literatura para ver en dónde nos marca exactamente lo que es el despertar y lo que es la experiencia, ¿no? Sabemos que como cuarto y quinto paso, pues nosotros venimos a vivir una experiencia espiritual, que es a la cual a nosotros, pues es como nuestro boleto de entrada a esta comunidad maravillosa. Que de hecho, cuando nosotros lo vivimos, bueno, en mi caso personal, hace ciertas 24 horas, pues a mí me decían, ¿no?, que te invitamos a una hacienda, que va a haber motos, en mi caso así me dijeron, que va a haber motos, que va a haber alberca, que va a haber caballos, ¿verdad? Bueno, hasta me dijeron que me llevara el traje de baño, padrino, imagínate, me hicieron la anovatada. Y entonces, la verdad es que el hecho de que tú llegases, ¿verdad? Digo, sabemos que este video probablemente lo vayan a subir a YouTube, por eso mismo no vamos a dar detalles. Pero el hecho de que tú llegaras, ¿verdad?, a vivir esa experiencia espiritual, primero que te hacían esperar como dos horas, tres horas, ¿no? Desde ahí empezaba tu experiencia. Y no hables, y no puedes estar platicando, y pide permiso para ir al baño. Y yo decía, bueno, ¿estos qué?, ¿no? Y yo recuerdo que allá donde a mí me llevaron, éramos como doscientos, trescientos escribientes. Bueno, éramos ciento y tantos escribientes, ciento y tantos apoyos y como doscientos padrinos, ¿no? O sea, era una experiencia enorme. Yo recuerdo que donde dejaban el autobús todavía había que caminar, ya sabes, llegabas de tarde noche ya oscuro con tu lámpara, todos con cara de malditos. Yo decía, esto nos van a violar, nos van a violar. Y yo dije, bueno, como quiera que sea yo, flojita y cooperando, ¿no? Pues sí, porque pues ya qué haces, ¿no? Ya como quiera, ya estaba ahí. Echarme a correr a muchos padrinos, ¿qué tal que me alcanzan? Y entre todos, no, no, no. Entonces, fíjate que el hecho de llegar, ese factor sorpresa en el cual, justamente hoy, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de transmitir el mensaje. Y me preguntaban, ¿pero qué es eso?, ¿qué es ese retiro?, ¿qué es esa a dónde te llevan? Y pues, bueno, al momento de yo transmitirle el mensaje, le digo, mire, es un lugar apartado, nos van a, te llevan a vivir, a ponerte al límite, te llevan a ese punto de quiebre, ¿verdad?, en donde es todo o nada, ¿no? Yo todavía recuerdo las palabras de mi madrina, ¿qué piensas hacer?, ¿qué estás dispuesta? Y cuando dices todo, dices, órale, va. Y recuerdo, mi madrina me dice, bueno, ¿estás dispuesta a todo? Sí, pues empínate, ay, madrina, no, no, será que me postrara, que me postrara, no, oh, ¿ves dónde está tu cabeza, mija?, hojas para esta muchacha. Y entonces, pues, oye, padrino, parece que no la ha vivido. Y entonces, y entonces, fíjate, cuando te dicen que qué estás dispuesto a hacer, la mayoría decimos que estamos dispuestos a hacer absolutamente todo, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una diferencia bien grande entre el que llega a la hora y media, ¿verdad?, porque puede que llegue todavía medio pedúcles. Padre, ¿no te puedo echar humildad para hablar en inglés? ¿Sí? ¿Puedo decir chingaderas? Ah, ya me dio permiso. Si la coordinación dice que no, pues de todos modos lo hago, ¿no?, pero pues ya con permiso. Y entonces, fíjate, cuando llegamos a una hora y media, la mayoría de nosotros puede que vayamos en consumo, puede que todavía vayamos medio pedúcles, pero al final del día vamos convencidos de que necesitamos ayuda, ¿no?, de que ya necesitamos frenar nuestra carrera alcohólica o nuestra carrera adictiva. Y fíjate que cuando llegamos a un cuarto y quinto paso, que aunque nosotros atendemos las cuatro enfermedades, ¿verdad?, la neurosis, la enfermedad emocional, el alcoholismo y la drogadicción, la mayoría de nosotros cuando llegamos a un cuarto y quinto paso venimos conscientes de que necesitamos un cambio de vida, que en realidad lo que nosotros… gracias, hijo, lo que nosotros queremos, pues es ya dejar de sufrir, ¿no? La mayoría de nosotros venimos convencidos de eso. No así los chicos que llegan un 24 horas, ¿no?, al 24 horas, pues casi siempre llega el renuente, el que no quiere, el que no le interesa, ¿verdad?, casi, casi se le salva la vida a uno en contra de su voluntad. Entonces, fíjate, está padre cuando nosotros llegamos a una experiencia, ¿verdad?, que de antemano, como yo hace 24 horas, yo recuerdo cuando a mí me decían que los cuarto y quinto no podían hacer un cuarto y quinto, porque no habíamos practicado un primero, segundo y tercero, ¿no?, y cuando llegas y te explican que sí, en realidad nosotros ya lo empezamos a vivir desde el hecho en que ya nos derrotamos, que ya pedimos la ayuda, que ya estamos en disposición, pues es difícil para un 24 horas decirle, pues sí, sí, ya lo estamos haciendo, no más cuando un 24 horas, pues no pasa el tercer paso, ¿no?, llega uno nuevo y nos regresamos al primero, vamos en el segundo, vamos en el tercero, vuelve a llegar otro nuevo y nos regresamos al primero, ¿verdad?, difícilmente llegamos a hacer un cuarto y quinto como 24 horas. Entonces, fíjate, cuando nosotros llegamos, bueno, en mi caso, ¿no?, cuando yo llego, la verdad es que para mí era difícil el poder, me decían los coordinadores que atendían las juntas, ¿no?, te tienes que abrir en canal, digo, ¿quién ha visto una red abierta? Yo decía, ¿y cómo me voy a abrir en canal?, o sea, cuando de verdad, es que de pronto, fíjate que en el argot del AA, pensamos que el de enfrente nos entiende lo que le estamos diciendo y desafortunadamente muchas veces no nos detenemos a ver si realmente te entendió. Yo decía, es que cómo va a estar este proceso de abrirme en canal, ¿no? Yo recuerdo que mi coordinador decía, es que tienes que abrir las heridas y sacarle la puso, y yo decía, bueno, pues es que por hoy la única sangre que traigo es del único lugar que me tiene que salir. Y como que un pus no viene. Y entonces, fíjate, de pronto era así como de, yo no entiendo exactamente de qué se trata. El hecho de que nosotros empecemos a trabajar con nuestra vida de la manera en que nosotros, como cuarto y quinto paso, sabemos hacerlo, desde ese amor único y especial del alma. La verdad es que cuando tú llegas, por lo menos en mi caso, para mí fue aterrorizador. Daba miedo escuchar al coordinador. Por ahí no puedo mencionar su nombre porque él es anónimo. A pesar de que mucha gente ya lo conoce, no voy a mencionar su nombre. Pero yo recuerdo que cuando él pasaba y vertía su historial, yo decía, no, pues este pobre sí necesita estar aquí. Ve cuántas atrocidades ha hecho. Porque en inmediato piensas que son ustedes y yo. O sea, marcas una clara diferenciación entre que tú no eres como ellos, ¿no? En algún momento sientes que tú no eres como las personas que te están compartiendo. Voy a bajar mi teléfono. Y entonces, fíjate, cuando nosotros estamos dentro del servicio, ya dentro de la sala, yo decía, es que de verdad, yo no sé, yo soy doceava de mi padre. Yo decía, yo no sé en qué pinche momento a mi papá se le ocurrió traerme aquí. Yo creo que este güey está todo pendejo, loco, ¿verdad? Porque ya de por sí cada pinche idea que tiene, alcohólico, drogadicto, y luego todavía se le ocurre traerme con esta bola de locos, violadores, asesinos, rateros, no sé qué tanto, ay, no, Dios mío, y yo tan buena persona, ¿qué hago aquí? Sí, claro, porque acuérdate que cuando nosotros llegamos, nosotros llegamos como el chillontín, ¿verdad? Que, ay, cómo sufro. Llega el cornudo, ay, el que me engañaron. Llega la llorona, lotería. Y entonces, pues yo venía en esas, ¿no? Las de, ay, pobrecita de mí, es que sufro, sufro, sufro. Ya con ciertas 24 horas de traer un poco de terapia, la verdad es que yo no lograba encontrar la causa raíz. Casualmente, dentro de un programa maravilloso, como lo que es el servicio de la escritura de cuarto y quinto paso, logro entender que hay muchas cosas que yo no he trabajado. Fíjate, yo había escuchado tribunas, ¿verdad?, en un 24, en donde los compañeros hablaban acerca de sus vivencias. Incluso hoy te puedo decir que hablaban como si fueran chulerías, hazañas, ¿no? En el de, no, yo serré bares y cinco, diez viejas. Y, o sea, ahí tú decías, bueno, ¿y en dónde está la sanación? Por lo menos en mi caso, ¿dónde está la sanación de vertirlo? Créeme que a mí me costaba mucho trabajo entenderlo, ¿no? La verdad es que cuando tú llegas, llegas en un estado de juicio. Piensas que las personas que están hablando realmente están locas, o por lo menos ese era mi caso. Yo realmente cuando vivo la experiencia siento que en ese momento sí tomé mis siete juntas, sí había llevado la preparación, pero creo que mi mente no estaba preparada. No estaba preparada por una sola razón. En ese momento yo ya traía información, pero de otra corriente. Y entonces para mí era como venir caseteada, ¿no?, como venir predispuesta. Y nosotros como adictos la verdad es que somos bien prejuiciosos. Prejuicio significa que nosotros juzgamos antes de conocer y muchas veces en sala te dicen, no juzgues lo que no conoces. Y realmente para nosotros, a pesar de que nos lo están diciendo, es bien difícil poder frenar el juicio, poder frenar la calificación. Y entonces cuando yo llego a esa sala en donde tengo que compartir parte de mi vida, créeme, no sé si ustedes, pero por lo menos en mi caso decían, no, 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 esto no. La misma literatura lo marca, ¿no? Esto me lo voy a llevar a la tumba, ¿cómo me voy a atrever a compartirlo? Al final del día terminas compartiéndolo porque el tiempo dice, pues ya que más escribo, ah, pues lo que no escribí, ¿no? La verdad es que, quieras o no, esta manera de trabajar nos lleva a un estado, ese estado de quiebre. ¿Cuál es ese estado de quiebre? Fíjate que cuando llegamos, llegamos en ese estado de queja, ¿no?, en el de pobrecito de mí. De pronto, mágicamente, nosotros empezamos a sentir, cómo de alguna manera nos empezamos a dar cuenta que no todo fue me hicieron. Empiezan a salir los de yo hice. Y es decir, ay, no, tanto, no, ¿cómo? Y la verdad es que no es grato empezar a ver tu radiografía. Hoy día que yo trabajo con chicos de 24 horas, siempre les digo, ¿no?, cuando trabajo con la familia, que hay un momento maravilloso en donde los chavos tienen que llegar a un estado de arrepentimiento. Hoy lo sé. Que ese estado de arrepentimiento es el lograr darnos cuenta de las cosas que nosotros hemos hecho. La mayoría de nosotros venimos con algo que se llama ceguera espiritual. ¿Qué quiere decir? Cuando a nosotros nos pegan, sabemos que el dolor es grande, ¿no? Y entonces, no te perdono porque me pegaste, pero cuando tú pegaste, es de, ay, ¿a poco te dolió? Ay, sí, nada más fue poquito. Casi siempre minimizamos nuestros actos. Y cuando llegamos a un estado de arrepentimiento, es porque acabamos de llegar a darnos cuenta la magnitud de las consecuencias de nuestros actos. Hay una realidad. La mayoría de los adictos, incluso la misma literatura lo marca, nosotros venimos en un estado de culpa. Es precisamente ese estado de culpa el que nos ha mantenido en estado de alcoholismo y drogadicción. Es precisamente ese estado de culpa en el que en los casos de codependencia nos lleva a arrastrarnos y a estar en estados de, pues sí, de dependencia, ¿no? En donde tú sabes que ya no tienes que estar ahí, pero tu estado de culpa te dice, no, tú todavía la debes, págala. Y entonces te quedas con la esperanza de que en algún momento vas a terminar de saldar tu deuda de los actos cometidos, ¿no? Pero al final del día, cuando nosotros venimos en esa ceguera espiritual, no alcanzamos a dimensionar las cosas que nosotros hacemos. Cuando llegamos a ese punto de arrepentimiento en donde de verdad te duele todos y cada uno de los actos que has cometido, es donde yo siento que empieza ese trabajo maravilloso del despertar espiritual. Yo a veces les platico, ¿no? En algunas ocasiones yo doy talleres y en algunas ocasiones yo menciono que hay algo que se llama estado de vigilia. Para mí que es un estado de vigilia, fíjate, muchas veces tú estás bien cansado, ¿no? Te acuestas y oyes un ruido en casa, pero tu sueño no te permite despertar. Dices, ¡ay, creo que hay un ruido! ¡Ay, ahorita voy! Y te vuelves a quedar dormido. O sea, no estás alerta, no estás atento, no estás listo para ver qué está pasando, ¿no? Cuando ya estás en un despertar espiritual, o sea, cuando ya estás realmente despierto, pues es lógico que oyes un ruido y te levantas para ver quién entró, no vaya siendo que vacíen la casa o por ahí te echen uno de a 500. ¡Ay, no, usted está bien jodido! Vamos a echarlo, aunque sea un estereo. Entonces, fíjate, de pronto, cuando nosotros estamos en ese despertar espiritual, o sea, en ese proceso en donde empezamos a darnos cuenta de las consecuencias reales de nuestros actos, la verdad es que empieza a doler cada uno de nuestros actos. Empezamos a ver la calidad de persona que somos. Yo recuerdo que en aquel entonces me decían, ¿ya te diste cuenta la clase de mojón con ojos que eres? Y yo decía, ¡oye! O sea, no me digas tan feo. O sea, sí soy culerita, pero mojón se oye, pero no. Pero fíjate que al final del día es real, ¿no? A nosotros mismos nos lo dicen. ¿A quién le gusta escuchar su verdad en boca de otros? Al momento de que nosotros empezamos a plasmar nuestra realidad, y mucho más allá de eso, ¿no? Que dice nuestro quinto paso, a hablar acerca de nuestra verdad ante mí, ante Dios y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de mis defectos de carácter, es donde realmente cobra vida ese sentimiento de culpabilidad. Por lo menos en mi caso, creo que lo que más me hizo dolerme fue el estado de arrepentimiento, de darme cuenta que hasta ese momento no había sido buena hija, que hasta ese momento no había sido buena madre, que no había sido buena esposa, y que en general yo no era una buena persona, ¿no? Yo recuerdo las palabras de aquella persona que en ese momento tuvo a bien apadrinarme, que ella me decía, ¿ya te diste cuenta? Yo decía, ¿cómo? ¿De qué? O sea, en esas palabras lo que ella estaba buscando es, ¿ya abriste los ojos ante tu realidad? Porque es bien fácil llegar a ese autoengaño en donde nosotros creemos, ¿no? Se nos dice que somos buenitos. La verdad es que no es fácil reconocer. Pero también hay otra parte maravillosa dentro del proceso en donde dicen que te van a desenlozar. Esa parte tan maravillosa en donde te dicen, bueno, sí, sí le has regado lo suficiente, pero todo tiene un propósito, todo tiene un porqué y todo ha servido para algo. Créeme que creo que es esa parte sanadora en donde nosotros empezamos a contactar, como ya lo dije hace rato, con ese primero, segundo y tercer paso. En ese primero en donde nosotros admitimos que realmente no podemos. Si bien es cierto que este maravilloso programa dice que es para alcohólicos, yo sustituiría la palabra de y nos admitimos impotentes ante el alcohol por impotentes ante el sufrimiento. Porque así estés en alcohol, estés en drogas, estés en neurosis o en enfermedad emocional, al final del día estás sufriendo. Y entonces cuando llegas a ese estado en donde sí, de verdad, yo ya no puedo con esta vida, sí, de verdad, necesito hacer una transformación. Mi padre, ¿no a quién le puedo echar humildad por un vaso de agua? Por favor, gracias. Cuando tú te das cuenta que de verdad ya estás impotente ante esto que tú estás viviendo, créeme que es esa necesidad imperiosa imperiosa de decir, ahora sí estoy dispuesto, ahora sí quiero hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Yo recuerdo que para haber llegado a una escritura tuvo que haber un intento de suicidio, ¿no? Ese deseo de… Perdón, eh, pero vengo un poco ronca. Ese deseo de ya no querer vivir. Porque fíjate que son dos cosas bien diferentes. Una cosa es quererte morir. El que se quiere morir se mata, punto, ¿no? O sea, quiere acabar con su vida. Pero el que no quiere… Gracias, hijo. Pero el que no quiere vivir, simple y sencillamente no se quiere morir. Simple y sencillamente no tiene ganas de continuar la vida. Y entonces por ahí marcas que te sientes deprimido, porque incluso no hasta cuando nos presentamos. Buenas noches, compañeros. Soy neurótica, depresiva. Hasta lo dicen con hueva. Sí, sí, porque es así como de… Para que se vea que sí hay depresión. Y entonces, fíjate, cuando nosotros hacemos esa declaración de estoy deprimido, creo que la mayoría de nosotros ni siquiera entendemos cuál es la causa por la cual estamos deprimidos, ¿no? Hoy día sabemos que la depresión no es tristeza, la depresión es ira contenida. Y la mayoría de las veces no nos damos cuenta que esa depresión, en ese enojo que nosotros tenemos, es el enojo que tenemos contra nosotros mismos. Hoy día yo lo digo, ¿no? Cuando tú tienes una persona que odias y te la encuentras de frente, ¿qué me ves? Y quieres agarrarlo a golpes, ¿no? O sea, en teoría quisieras matarlo. Pero como en este caso el odio es para adentro, la mayoría de nosotros venimos odiándonos. Pues es lógico que a quien quieres matar es a ti mismo, ¿no? Pero no tenemos el valor, la mayoría de nosotros como para decir, ya no quiero esta vida y órale, dale, no un balazo o no sé algo, lo que se te ocurra. La verdad es que nosotros como adictos preferimos morirnos lentamente, gota a gota, día a día, sustancia en sustancia. Y para aquellos que digan, pero yo no soy alcohólica ni drogadicta, yo nada más soy dependiente de mi poder superior. Pues también eso mata, ¿no? El estar con la pinche crisis, la locura, ay, ¿dónde estará? Se le estará metiendo a la otra, oye, en una de esas te va a dar un pinche infarto, ¿no? Y ven para acá, huele esa puta, es tu perfume, mi amor. Pues ves, pendejo, cómprame perfumes caros, baboso. Para que no huelas así. Y entonces, fíjate, la verdad es que cuando tú dices, es que yo ya no quiero vivir, en realidad es no me gusta mi vida, ¿no? La misma literatura lo marca. Cuando nosotros llegamos a este bendito programa, nosotros llegamos con un hueco existencial, sintiendo que nos hace falta algo. Por eso lo llenamos a través de sexo, de dinero, de drogas, de alcohol, y de algunas otras sustancias, ¿no? Puede ser apuestas, puede ser incluso peleas, ¿no? O sea, yo necesito adrenalina. Y entonces, fíjate, la mayoría de nosotros venimos con ese deseo de querer vivir, pero no sabemos cómo, ¿no? Y entonces, cuando llegas a ese punto de arrepentimiento, donde dices, no, de verdad, Dios mío, perdóname, o poder superior, como tú le llames, ¿no? Al final le dices, ¿sabes qué? Solamente quiero una oportunidad. La mayoría de nosotros hemos pedido, hemos llorado y hemos rogado por una oportunidad. Y esa oportunidad no es otra cosa más el quiero dejar de sentirme como hoy día me siento. Justamente la mayoría de nosotros que venimos a vivir esta experiencia espiritual, en donde la mayoría de nosotros llegamos sin conocimiento de causa, si bien es cierto que en nuestras juntas de preparación se nos dice esto no es una secta, esto no es religión, esto solamente lo hacemos porque nos gusta, vamos a hacer una oración y vamos a orar el Padre nuestro. También es cierto que viene una necesidad de nosotros por hacer esa unidad con ese poder superior, dejar de sentirnos distanciados o separados y pensar que ese poder superior no vive en nosotros. La mayoría de nosotros, para podernos acercar a ese poder superior, simple y sencillamente necesitamos el poder sentirnos perdonados. Pero te voy a decir algo, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos por dónde estamos enojados, la mayoría de nosotros. Incluso yo decía cuando yo estaba en esa bendita sala, yo decía, bueno, es que estos pinches locos, ¿dónde les cabe tanto odio? O sea, ¿cómo están locos que están resentidos? Fíjate, todavía yo pensaba que dentro de mí no cabía esa palabra. Porque la mayoría de nosotros venimos negados y venimos negados no porque nosotros querramos, sino porque nadie nos ha enseñado a cómo reconocer la naturaleza exacta de nuestro sentir. Fíjate, la mayoría de las veces llegan pacientes conmigo, hola, mija, ¿cómo te sientes? Mal, descríbeme mal. Pues así como, pues mal, ok, ¿qué te duele? Pues todo. ¿Cómo te explico? Si empezamos, cuando nosotros vamos con un médico, necesitamos decirle, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele la rodilla. O sea, necesitamos identificar exactamente qué te duele para que el médico te recete y te recete el medicamento adecuado. Nosotros tenemos que identificar qué significa mal. Muchos de nosotros pensamos que estamos tristes. ¿Qué crees? Estamos enojados. Otros pensamos que estamos enojados. No es cierto, estás frustrado. Otros creen que están frustrados. ¿Qué crees? No es cierto. Tienen miedo. Y al final del día ni siquiera sabemos cómo identificarlo, no cómo ponerle nombre. Hombre, la mayoría de nosotros venimos de una infancia en donde se nos dieron las tres órdenes malditas. Es que mamá, yo pienso, cállate, tú no piensas. Ok, yo no pienso. Es que yo creo, cállate, tú no hables. Esto es de adultos. Y entonces ya sabes, como soy lagrimita alquilada, te pones a chillar. ¿Ves? Otra vez con tus pinches chilladeras. Tú lo único que sabes es llorar. Todo lo arreglas con lágrimas. Y entonces, fíjate, me dicen, no pienses, no hables, no sientas, ¿no? Y de pronto, cuando tú tienes que llegar a expresar tu sentir, porque de alguna manera ya estás dentro de este proceso, ya estás en una escritura, tienes que manifestarlo, no sabes cómo identificarlo. Por lo menos fue mi caso. ¿Cómo expreso que lo que estoy sintiendo es enojo? ¿Cómo digo que en realidad lo que tengo es frustración? ¿Cómo digo que lo que siento es un chingo de miedo, que me siento abandonada, que me siento rechazada, que no me siento aceptada? Cuando a nosotros por educación se nos dice, ¿verdad? No te quejes. Aprende a hablar bien. Pide las cosas, por favor. Da las gracias. Y entonces, de alguna forma, el tener que expresarte de una manera diferente te hace sentir en culpa. Te hace sentir que no debes, que no puedes. Por lo menos fue mi caso. Hubo un momento en el que yo tenía que expresar el dolor que yo sentía de haber perdido a mi padre. Y quiero decir perdido porque mi padre se había ido con otra mujer, no había fallecido en ese momento. Y entonces, ¿cómo decir estoy enojada porque pienso y siento que si mi papá se fue con otra mujer es porque probablemente no me quiere? No, las niñas bonitas no hacemos eso. Las niñas bonitas no juzgan a su papá. Y yo soy una niña bonita. Fíjate, desde ahí ya nos empiezan a poner tapones en la boca. Muchas veces nosotros hemos sido heridos o lastimados, tal vez por algún familiar. ¿Cómo voy a decir que el tío, que el papá, que el hermano, que el primo fue el que se encargó de romper mi inocencia? ¿Cómo voy a provocar un problema en familia y ahora, fíjate, después de haber sido ultrajada, voy a terminar como la chismosa? Vamos a hacer un paréntesis. Ya ves que ahora tenemos este movimiento feminista, en donde dicen ya no más silencio. Qué maravilloso que los chicos en preparatoria estén haciendo eso. Porque quieras o no, ya están haciendo su cuarto paso. Porque quieras o no, ya hay una necesidad real. No han visto las noticias, mami, velas. En todas las prepas de la UNAM están haciendo paro. Porque las chicas que han sido acosadas por los maestros y que han tenido que guardar silencio por no perder una calificación, por no irse a un extraordinario, hoy día están alzando la voz. Fíjate qué maravilloso, ¿no? Que hoy día nuestra juventud ya está en ese despertar espiritual, en el cual ya nos estamos manifestando de una forma pacífica, porque lo único que están haciendo es un paro. No están dañando ningún tipo de propiedad, como en algún momento nuestras feminazis ya fueron a rayonearnos nuestro ángel de la independencia, ¿no? Y entonces, fíjate, hoy está padrísimo, porque quiere decir que ya nos estamos dando el permiso y la oportunidad de venir y expresar no estoy de acuerdo en que me mires como lo haces. Eso se llama acoso. Porque fíjate, muchos de nosotros hablamos acerca de que tuvimos un despertar sexual abrupto, ¿no? Que la mayoría de nosotros tuvimos un descoyuntamiento y la mayoría de nosotros relacionamos descoyuntamiento con el de me la metió o se la chupé. ¿Qué crees? Descoyuntamiento también tiene que ver con qué vi, con qué oí, con qué olí, qué sentí. Y quiero decirte que el sentir empieza desde la cabeza y termina los pies, porque ese es el órgano más grande que nosotros tenemos, es la piel, que es esa parte en donde nosotros podemos sentir. Y entonces, fíjate, la mayoría de nosotros ni siquiera podemos relacionar el de de verdad tuve un abuso sexual en una infancia porque escuché. Bueno, es que eso es normal. No, no es normal. Para un niño no es normal. Es que vi. No, no es cierto. No es normal. El ver no es normal. Y entonces damos por hecho ciertas cosas que no deberíamos de dar como normales, ¿no? Así de, ah, ya vas a empezar a quejarte. Cállate, vuelves a hablar de eso y te voy a dar uno en la boca. Y entonces, fíjate, venimos de esas tres órdenes en donde yo no pienso, yo no siento y yo no hablo. Y entonces, ¿cómo voy a manifestar mi sentimiento real? ¿Cómo voy a decir? Porque justo en nuestra experiencia nos lo dicen, esto va de pensamiento a sentimiento. Y créeme, hoy día sé lo que eso significa, pero en aquel momento no sabía que era qué piensas y qué sientes. Eso se llama percepción. Y casualmente, hoy día lo sé, que a través de un despertar espiritual lo único que nosotros podemos corregir es justamente nuestra percepción. Si bien es cierto que cuando nosotros terminamos de hacer ese recuento de daños empiezo a darme cuenta de las cosas que hice, de las cosas que dejé de hacer y de los daños causados y empiezo a sentir ese sentimiento de arrepentimiento profundo en donde me duelen mis actos, la única cosa que puede realmente desenlozarme no es el ir específicamente a hacer la reparación de daños. La reparación de daños es consecuencia. La única cosa que yo puedo corregir se llama percepción. ¿Y qué es la percepción? Lo que pienso y lo que siento. La mayoría de nosotros estamos convencidos de que en algún momento dentro de nuestra infancia nos hicieron daño. ¿Qué crees? Si hoy pudieras corregir tu percepción, te darías cuenta que absolutamente nadie te ha hecho daño. Que aquel que te hizo daño, al final del día lo único que hizo fue hacerte un bien. Porque fíjate, si no has ido por esa violación, tú no te drogas. Si no te drogas, no fondeas. Si no fondeas, no pides la ayuda. Y si no pides la ayuda, no llegas a ese estado maravilloso de derrota que hoy día tenemos. Si no pides la ayuda, no tienes ese encuentro con el poder superior tal como hoy día lo concibes. Si no tienes esa derrota, no haces esa transformación maravillosa de vida que a través de este programa nosotros venimos haciendo. Yo lo he dicho, yo tengo un ego monstruoso y un ego monstruoso para doblegarse no se hubiera doblegado si no hubiera sido con dolor, no se hubiera doblegado a través del aprendizaje, no se hubiera doblegado por buena voluntad. Entonces, quieras o no, cada uno de esos eventos han ido empujando otro detrás de otro que al final del día te ha traído al lugar donde hoy día estás, a esta silla. Pero solamente habrías llegado sí, solo sí, si hubieras tenido la necesidad imperiosa. De otra manera, no llegamos. Entonces, fíjate, cuando nosotros logramos corregir esa percepción, primero tenemos que empezar por el enfermarnos, tenemos que empezar por el ver qué es exactamente lo que me duele. De otra manera, no vamos a poder sanarlo. Hace rato yo te decía, tú no puedes llegar con el médico a decirle, déme una pastilla porque me siento mal. ¿Qué le duele? Pues usted nada más déme una pastilla para que me sienta bien. O sea, eso es imposible. No es lo mismo una pastilla para el dolor de estómago, no es lo mismo una pastilla para el dolor de cabeza o para el dolor de rodillas. Son dolores totalmente diferentes. Entonces, el tratamiento es totalmente diferente. Si bien es cierto que algunos llegamos con culpa, otros llegamos doliéndonos en el sufrimiento. Tal vez de un engaño, tal vez de una pérdida, tal vez de una ausencia, no lo sé. Pero son cosas totalmente diferentes, pero es necesario manifestarlas. Y fíjate que en ese proceso del despertar, otra vez yo, ¿a quién le puedo echar humildad por papel, mi padre, no por papel de baño, un clínex? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese estado en donde empezamos a identificar cada una de las cosas que nos duelen, cada una de las cosas que hoy día nos atormentan, incluso lo marca, el cuarto paso, esos fantasmas atormentadores del ayer, empezamos a darnos cuenta que la mayoría tal vez fueron cosas que solamente las experimenté yo, que tal vez el de enfrente ni siquiera se enteró y que tal vez fueron dolores que yo me inventé creyendo que tú me habías hecho daño. Fíjate, uno de los dolores más grandes con el que yo cargué durante mucho tiempo fue el pensar que mi papá no me quería, que por eso se había ido con otra mujer. Al paso de los años, a través de la terapia, a través de la literatura, pude darme cuenta que mi padre no me estaba haciendo daño. Gracias, hijo. Hacerme daño era igual a que él lo hubiera intentado, a que él lo hubiera premeditado. Era igual a que él hubiera pensado, hoy como chingados voy a desmadrar a mi pobre hija, ah, ya sé, me voy a ir con otra mujer. No, hoy sé que mi padre lo único que necesitaba era liberarse de sus culpas, buscar su felicidad y probablemente lo encontre en otra mujer. Y está bien, hoy ya lo puedo entender porque soy adulta, pero una niña no lo entiende. Entonces, dentro de una experiencia, perdón, dentro de una experiencia, la mayoría de nosotros no ha entendido que el que se queja es el niño, ¿no? El niño que no ha sido cubiertas sus exigencias. ¿Qué quería esta niña? Pues tener a mamá y a papá, como todos los niños queremos. Hoy sé que la necesidad más grande de todo ser humano es estar bien con su origen, tener una buena imagen de un padre y una buena imagen de una madre. Pero cuando nosotros somos pequeños, cuando no tenemos la información suficiente, somos susceptibles a deformar la información y a transcribirse a la realidad. Y entonces nos imaginamos un mundo de dolor que nosotros venimos, que vamos creciendo y además vamos acrecentando ese sufrimiento a través de las experiencias. Y fíjate, la mayoría de nosotros cuando llegamos a una relación y venimos con ese tipo de experiencias, nuestra mente lo único que busca es reafirmar o confirmar nuestro conocimiento. En algún momento escucharon esa canción. Digo, ya me han escuchado cantar, la verdad, pero la voy a volver a cantar. No me importa. ¿Han escuchado esa canción? La de él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Pues imagínate, mi mamá recién engañada, güey, mi papá con la otra loca, ¿verdad?, echando noviazgo en pleno romance y mi jefa ya sabe, se acaba con la escoba y el trapeador cantándose la de él, me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Una niña de ocho años, güey, la escucha y ¿qué hace? Toma como verdad la canción, ¿cierto? ¿Qué crees? Cuando nosotros somos niños, nosotros, fíjate, parece paradójico, los padres pensamos, fíjate lo que te voy a decir, los padres pensamos que nosotros damos la vida por nuestros hijos, ¿qué crees? No es así. Como hijos, nosotros damos la vida por los padres. Ah, ¿tú eres infiel, papá? Bendito sea Dios, yo me voy a buscar un marido infiel para comprobar que él es como tú. Fíjate qué maravilloso, porque la pregunta más recurrente dentro de una agrupación es, madrina, ¿y por qué sigo viviendo las mismas cosas? Pues porque no las has perdonado. ¿Pero qué tengo que perdonar? Pues eso que estás repitiendo. Porque casualmente el inconsciente no entiende el no. El inconsciente solamente entiende el quiero. Cuando tú dices, no quiero vivir una infidelidad, ¿verdad? Le estás diciendo, quiero vivir una infidelidad. Entonces, fíjate, cuando mi madre cantaba ese maravilloso himno de él, me mintió, me dijo que me amaba y no era verdad, y yo la tomé como canción propia, y decía, ponme esa canción, ya sabes, bien peda, es que esa canción me hace llorar. Sí, ya sé que tú eres de la Yeni, mi hija, ¿cuál es tu canción? Y ahorita te digo, ¿cuál es tu historia? Y entonces, cuando nosotros tomamos como verdad una canción, en algún momento vamos a buscar recrearla a través de nuestra vida. Y sabes para qué, fíjate, hoy día cuando yo platico con los padres, que son los padres de los chicos que tengo en contención, siempre les digo, dejen de ver a sus hijos como un problema, y empiecen a verlos como un despertar espiritual. Te voy a decir por qué. Fíjate, yo estoy en Iztapaluca, tengo una mamita que viene desde Cuernavaca y se lo dije, mi reina, si no tuvieras a tu niño internado aquí adentro, ¿qué crees? Te invito a un taller, no vienes. ¿Ves cuánto amor hay en ese niño para haberse internado, haberse vuelto drogadicto, ratero, violador y asesino para traerte hasta esta sala? Qué maravilloso. Eso es parte del despertar espiritual. Entender que absolutamente todo tiene un propósito, pero que ese propósito tú ya lo has generado desde tu cabecita en un estado muy inconsciente. De alguna manera nunca te diste cuenta que lo estabas solicitando. Hoy día lo sé. Cuando yo grito, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Qué crees que estaba pidiendo? Pues un cabrón infiel, un güey que me dejara sola. ¿Cuál era mi dolor más grande? Pues pensar que mi padre no estaba en casa, que se había ido con otra mujer. ¿Qué crees que iba a experimentar? Pues el que un varón se fuera y yo experimentara su ausencia. ¿Me explico? Cuando a nosotros se nos dice que el destino está en tus manos, que tú tienes el poder de cambiar el resultado de la consecuencia de tus actos, la mayoría de nosotros no entendemos en dónde está el problema. El verdadero problema está cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes de nuestros pensamientos. ¿Y qué es eso? Hacerte consciente no es otra cosa más que empieza a darte cuenta de cómo piensas. Fíjate, la mayoría de nosotros hablamos de carencia y cuando hablamos de carencia no nos damos cuenta que quiere decir que la carencia solamente existe en mi cabeza. Seguro yo pienso que López Obrador tiene la culpa de la crisis económica. No es cierto. Si está lloviendo ponte a vender vasos, alguien le va a dar sed. Si está lloviendo ponte a vender paraguas, alguien va a querer uno. Y dentro de la crisis seguro vas a encontrar la oportunidad. Pero la mayoría de nosotros nos casamos con las ideas del consciente colectivo. Si todos lo dicen, entonces tiene que ser verdad. ¿Se acuerdan de hace unos años cuando decían que habían llegado los del ejército zapatista? Todos los negocios cerraron. Todos. ¿Y ustedes los vieron a los zapatistas? Yo tampoco, pero todos lo creyeron. Fíjate, basta con que lances una mentira y dos o tres lo repitan para que todos lo crean. Y entonces ahí te das cuenta si en mi familia todos creen que hay crisis, que si no transas no avanzas, que de perico perro no pasas. O sea, ¿qué crees? Esa es la información que tienes en tu cabeza. Y vuelvo otra vez a las tres órdenes malditas. Cuando tú le dices a tu mamá, no, no mamita, yo creo que no, cállate, ahora me vas a corregir tú a mí. ¿Qué te pasa, babosa, si aquí la mamá soy yo? Y entonces no tienes ni siquiera oportunidad de decir no es cierto o de revelarte ante la idea que te están implantando en tu cabeza. Y entonces la primera cosa que necesita alguien para que esto sea verdad es no me cuestiones. Si es verdad o es mentira, a ti te vale madre. Tú simplemente di que sí y estamos de acuerdo porque si no estás conmigo estás contra mí, ¿cierto? Y los niños bonitos no podemos estar en contra de nuestros padres, ¿cierto? Entonces, fíjate, cuando nosotros llegamos a una experiencia, ahí es inevitable que no te des cuenta de la manera en que piensas, ¿no? Pero, ¿qué crees? La mayoría de nosotros en esa búsqueda de querer experimentar esa realidad y poderla transformar, la mayoría de nosotros nos encontramos con algo que es bien difícil de trabajar. La mayoría de nosotros estamos convencidos de ciertas ideas, primero, por educación, segundo, por cultura y tercera, por religión. A veces, nosotros llevamos esas creencias a la experimentación, o sea, yo tengo que vivirlo para decir que es cierto. Y cuando nosotros llegamos a una experiencia, la mayoría de nosotros no logramos entender que todo el problema está en mi manera de pensar. Por eso, una cosa es experiencia espiritual y otra cosa es el despertar espiritual. Si bien es cierto que dicen por ahí que nosotros somos rezanderos, que somos quemabombones y nos tachan de mil cosas porque dicen ¿cómo es posible que vas a hacer una transformación de vida en solamente un fin de semana? Sí, sí es cierto que no lo vamos a realizar, pero también es cierto que vamos a llegar a ese punto de quiebre en donde las cosas van a aflorar y ya vas a tener los argumentos y las herramientas para poder empezar a trabajarlas. Y también es cierto que a través de esa experiencia espiritual comienza ese camino maravilloso a través del cual nosotros vamos en la búsqueda. Yo siempre divido mi estancia dentro de la AA en tres partes. Mi primera parte yo siempre la marco como mi estado de obscuridad. Yo me convierto en una madrina literata, me convierto en una madrina vuelacabezas, en una madrina cabrona. ¿Qué crees? Cien en servicio, cero en recuperación. Siete años en la oscuridad. ¿Qué aprendí? Ni madres. ¿Qué trascendí? Tampoco. ¿Qué hice? Nada. ¿Por qué? Porque ocupé la literatura para decirle al de enfrente tú estás pendejo y yo no. Volvemos a hablar nuevamente de soberbia y de ego. Y eso es muy común dentro de los grupos, ¿no? Que de pronto estamos agrupados y lo único que buscamos es ego y prestigio. Demostrar que yo sí sé aunque mi vida esté patas para arriba. Aunque mi vida no sea coherente ni congruente con lo que estoy diciendo. Aunque de verdad yo hable de paz, de tranquilidad y su puta madre y yo me encuentre en un estado de locura, ¿no? Pero es vaca sagrada, es chicarcón, es madrina, super ultra, plus ultra, yabada, abadú, cinco estrellas, ¿no? Sí, porque será yo. Y entonces, fíjate, cuando nosotros empezamos ese o iniciamos ese camino del despertar espiritual, nos damos cuenta que en realidad esa experiencia espiritual fue el detonante, porque solamente a través de ella pudimos darnos cuenta de la naturaleza, de nuestros defectos que hoy día vamos a trabajar. Y al hablar de defectos, es lógico que ya tenemos que empezar a trabajar heridas. Nadie puede trabajar un defecto si no ha trabajado una herida. Un humillado seguro va a ser un soberbio. Porque por ahí dicen, padrino, te echo humildad, trabaja tu soberbia. Pues sí, mi hijo, pero ¿cómo se le hace, güey? Y de verdad, muchas veces no sabes. Yo recuerdo aquellos apadrinamientos en donde mi padrino me decía, es que el verdadero problema contigo, Brenda, es que tú no te amas. Y se los juro, yo decía, bueno, güey, ¿y cómo me amo? Y entonces agarraba la literatura y me la aventaba, pues lea, hija de su puta madre. Pues ya lo leí, padrino. Pues vuélvalo a leer, hija de su pincha madre, hasta que encuentre la respuesta. Pues lo vuelvo a leer, padrino, ya lo leí. A ver, cuéntamelo. Ya después supe que el que no sabía leer era mi padrino. Sí, la que le vomitaba la literatura era yo. Pero bueno, hoy podríamos decir que me agarraba de pendeja. No es cierto. Me quitó un poquito lo pendeja, me ayudó a leer, ¿cierto? Entonces fíjate, de alguna manera cuando tú piensas que alguien te está haciendo un daño, pues en realidad te está haciendo un bien, ¿no? Y de pronto, cuando él me decía es que todo el pedo, güey, está en que te eches un pinche clavado. Yo sé un clavado, ¿a quién me clavo, padrino? Déjame escoger. Sí, oye, mana, si vas a ir a la dulcería si quieres, comete algo que te guste, ¿no? Tuvieron que pasar siete años para que yo entendiera que el echarme un clavado era revisa tus pensamientos. Fíjate, siete años, siete años de juntas, más juntas, más juntas y nunca junté ni putas madres, ¿no? Andaba en servicio, andaba en compartimiento, no faltaba una pinche junta, ya sabes, de nalgas prontas, que soy cafetera, no hay quien barra, yo barro, yo coordino, ¿cuál es el pedo? ¿no? Porque ya sabes que hay de esos, ¿no? Y entonces, al final del día, siete años invertidos, hoy sé que no fueron para nada, pero sí yo los marco como mi, mi estado de obscuridad. Cuando pasan esos siete años, vuelve a llegar otro estado de inconsciencia en donde vuelvo a tener ese deseo de ya no querer vivir y dentro de ese deseo ahí tuvo que haber una dependencia, ¿no? ahí ya sabes, comadre, le lloraba yo a los cien gramos, así, ¡ay! Es que se fue, es que ya no está, es que sin él me muero, bueno, también con él, estaba de su puta madre, no puedo vivir con él, pero no quiero vivir sin él, sí, 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 Y luego, peor, mana, que lo veo con una pinche güera, hijo de su pinche madre, y entonces, que hago un berrinche, madrina, y que le digo a mi comadre, es que lo vi, lo vi con una vieja, oye comadre, ¿quieres regresar con él? No, ya no quiero al perro, pero la mascota es mía, y nadie lo puede pasear, si de veras estás loca comadre, pues oye, se siente feo, imagínate, era yo la que lo portaba, se veía guapo cuando iba yo a su lado, ahora el hijo de su pinche madre, ya lo anda paseando otra culera, se siente feo, y entonces empecé a sentir ese estado de celotipia, la celotipia, volvemos otra vez a las heridas, no es otra cosa más el miedo a perder, quiere decir que en algún momento ya fuiste abandonado, estamos hablando de otra herida, quiere decir que ya sabes lo que se siente güey cuando alguien se va, y entonces nuevamente me tengo que regresar al mismo evento, fíjate que bonito de un pinche evento, cuántas mamadas, ya salieron, solo de uno, solo de uno, y entonces te das cuenta güey que solamente aquel que ya ha perdido, sabe lo que duele perder, y así le cueste la vida, y así le vaya la salud, y así tenga que empeñar mi pinche trasero, no quiero volver a pasar por el mismo lugar, porque ya sé lo que duele, y entonces de ahí viene la dependencia, de ahí viene el de aunque mi pega, aunque mi mate, es mi o mi José, no mames, dicen que todas las adicciones tienen tres caminos, cárcel, hospital o muerte, y ese día, madrina, por poco voy y lo mato, y voy yo para la cárcel, bendito sea Dios que no me dejó, y entonces ahí te das cuenta cómo de alguna manera se vuelve a activar una herida, entonces el poder trabajar con ella es ese proceso de ya estar en el despertar espiritual, de empezar a darte cuenta qué te activa, qué te duele, lo marcan nuestros resortes ocultos, qué es lo que te detona, qué es lo que te pone loco, qué es lo que te invita a ir al consumo, qué es lo que te manda al abismo de la locura y de ir por una dosis más, solo una, te lo juro que solamente me fumo una para calmarme, y ya sabes que el adicto no tiene problema con la primera, tiene problema con las otras mil, no, porque con la primera nunca hay pedo, y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad lo que nosotros venimos a trabajar aquí es la razón exacta por la cual nuestra mente se cree herida, porque ojo, nadie te hirió, todos te han ayudado, nadie te hirió, pero te sientes herido, porque la primera pregunta es ¿y por qué yo? y Dios contesta ¿y por qué no? ah bueno, si tú lo dices, ¿y para qué? ah pues para que empieces a trabajar el desapego, para que empieces a soltar, para que empieces, o sea, y entonces hay mil razones por las cuales un para qué estás experimentándolo, pero bien es cierto que cuando nosotros llegamos solamente estamos en el de quítame este dolor, y la única manera de quitarnos el dolor momentáneamente a través de la experiencia es quitándonos esas losas, dejándonos más ligeros, quitándonos ese estado de culpabilidad, pero el trabajo y la chamba fuerte y pesada viene cuando nosotros regresamos, es donde se les dice, ¿no? te invito a que no te despegues de tu grupo, te invito a que no faltes a tus juntas, porque si faltas no preguntes por qué recaes, y hay muchos dicen pues si no he bebido, no he drogado, a ver, espérame, revísate tu décimo paso en donde dice, antes de una recaída en sustancia, siempre hay una recaída en emoción, y entonces la neurótica va a decir, pero yo no tomo, es más, ni fumo, sí mija, yo como alcohólica puedo pasarme 24 horas sin beber, usted que es neurótica, ¿cuántas horas puede pasar sin emputarse? ¡Ay, yo mío! Sí, 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 porque de repente sienten que son mejores que uno, no, no, vamos a meter gol, padrino, vamos a meter gol, no, no es cierto, si no vamos a empezar a hacernos conscientes de que en todo momento nosotros estamos recayendo en la emoción, ¿no? Y que al final del día siempre han sido las emociones las que me han ido aventando al consumo, a ser pendejadas, ¿no? La mayoría de los crímenes pasionales, güey, son porque no supieron manejar una emoción, se le aventó la caca al cerebro y chinga a su madre, ¡ay, ya maté a un cabrón! Y chinga a su madre, van y hacen un desmadre, ¿no? Y ya cuando tienen las manos en sangre, te dices, todo por no saber manejar una emoción y ¿sabes por qué no sabemos manejarla? Porque no sabemos cómo observarla para poder detenerla y esa es la parte importante del despertar espiritual. Cuando nosotros estamos en este bendito camino, dicen que ya no hay vuelta de regreso. Hace como un mes aproximadamente tuve la oportunidad de dar manifiesto del primer aniversario de uno de mis pacientes que por la gracia de Dios se tuvo que internar y pues ya pasó sus 365 días sin consumo y él decía, si a mí me hubieran dicho que al yo llegar a una agrupación ya no había de vuelta, se los juro, yo no entro. Porque ha sido un trabajo continuo de todos los días, 24 horas, yo siempre lo digo, este pacientito me llama en la mañana, me llama en la tarde, me llama en la noche, bueno, o sea, padrina hasta para hacer caca, madrina, hice verde, ¿comiste espinacas? Sí, dale gracias a Dios, sí, sí, yo soy madrina espiritual y entonces de repente pareciera que es desgastante, pero ¿qué crees que no? Te voy a decir por qué, porque por la gracia de Dios entiendo y sé que solamente a través del paciente, solamente a través del ahijado logro verme, porque solamente a través de ellos veo la cantidad de temas pendientes que tengo por trabajar. Vamos a hablar de Carl Gustav Jung, él dice que todo lo que yo veo son proyecciones y hablando de proyecciones, fíjate lo que te voy a decir, vamos a suponer que esa lámpara es el proyector y esto es la pantalla, pero para que ese proyector funcione hay que meterle un disco, o sea, el disco trae la información, ¿cierto? Si la película que estás viendo no te gusta, no es problema de la pantalla, tampoco es problema del proyector, el problema está en el disco. Traduciéndolo, si no te gusta lo que estás viviendo, el problema no está en tu vida, tampoco está en ti, el problema está en tus pensamientos, la manera en que nosotros pensamos. Entonces, el trabajo diario, el trabajo continuo es estar revisando qué pienso, qué pienso acerca del sexo, fíjate, la mayoría de las mujeres sufren de quistes, ay no, padrino, es que traigo quistes, tengo miomas, pues bueno, la receta es vaya y coja. Ay no, me dijeron que tengo que trabajar mi lujuria, la lujuria es el exceso, usted nada más vaya y coja sin exceso, para que no tenga el defecto, si no el defecto lo va a hacer infeliz y desgraciado, si, es que tienes que entender la literatura, la literatura es como la abogacía, una cosa es leer y otra cosa es interpretar, no sé, usted, digo, por favor, venga a clases conmigo, yo se las doy, eso es comercial, padrino. Entonces, fíjate, la mayoría de las mujeres no nos atrevemos a disfrutar del sexo, porque hay una idea previa, ¿no?, el de cierra las piernas, mira cuántos cabrones, pareces puta, bueno, ¿y qué?, ¿cuál es el problema?, de que se lo coman los gusanos, mejor los, sí o no, pa, mejor los humanos, dicen que la falta de uso produce cáncer, padrino, y yo no quiero morir de cáncer. Entonces, fíjate, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que el cuerpo es un mapa emocional, ¿qué quiere decir eso?, que todos los pensamientos y los conflictos que has creado en tu cabeza, que te has amputado con tu jefa, que estás enojado con tu papá, que no perdonas el abandono, que no perdonas el rechazo, que todavía te sientes humillado, que todavía te sientes traicionado, todas las emociones contenidas que tú no hables y que tú no manifiestes, seguro tu cuerpo las va a manifestar. Por eso hoy día es como muy fuerte la corriente de la biodescodificación, el trabajo con tu cuerpo, lo que tu boca no habla, tu cuerpo lo dice, ¿no?, porque hoy día ya sabemos que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, son conflictos creados en la mente. Y fíjate, un conflicto no es estar peleado, no, un conflicto es un juicio no liberado. ¿Qué es eso? La mayoría de nosotros creemos que tenemos la capacidad como para poder enjuiciar, calificar, condenar a alguno de nuestros familiares. Imagínate tú con esa capacidad que nosotros tenemos, que hemos tomado tantísimas malas decisiones, poder decirle a Dios, no, Dios, estás bien pendejo, a ver, quítate, yo te enseño cómo ser Dios. Suena ridículo, suena incluso irreverente y suena una locura. La mayoría de nosotros eso hacemos con nuestros padres, no, 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 mamá, es que tú estás mal, déjame, te digo, yo, o sea, espérate, ¿cómo le puedes decir a mamá que está mal? Si bien es cierto que como tú y como yo no tiene el conocimiento ni la literatura que tú y yo traemos, también es cierto que ella trae algo que se llama experiencia y eso nada lo mata, por ahí se dice que el diablo es diablo, no por diablo, sino por viejo. Y la mayoría de nosotros estamos empeñados, fíjate bien, estamos empeñados en querer cambiar a mi madrecita, es que mi mamá no cambia, es que mi mamá no entiende, es que mi mamá es así y seguimos reclamando las mismas cosas que reclamábamos cuando éramos niños. Cuando mi padre se va, mi madre tiene que trabajar, el reclamo más grande es como tú trabajas, yo estoy sola y entonces toda la vida vivo con ese sentimiento de soledad. En ese estado de soledad entra el dolor y el resentimiento y que es lo más probable que no llegue el perdón. Para cuando mi madre se manifieste y quiere estar conmigo, ¿qué le digo? Cuando te necesité, no estuviste, ¿cierto? Porque esas son frases de nosotros, porque nosotros lo hemos dicho, porque cuando te mandan a hacer una reparación de daños, vas y buscas a tu mamá a la que me abandonó, pues a esa o tienes otra, ¿no? Y entonces, fíjate, el padrino amoroso que viene y da las perlas de, ay, jada, mija, yo te amo y su mamá, no, mi mamá que chinga a su madre, para mí está muerta. O sea, no se ha podido poner en orden ni en paz con su origen. Cuando nosotros empezamos a detectar que en este despertar espiritual, hablando de las proyecciones, absolutamente todos son parte de mi existir y a través de ti yo logro verme, vamos entonces a darle valor, ¿verdad? Que cuando nosotros nos vamos de apoyos a las experiencias, no, padre, no, si vieras el ahijado parecía que era mi calca, era el mismo historial que el mío, ay, en serio, ay sí, y hasta le tuve que decir perdón a tu mamá y yo me dije, ¿eso será para mí? No, 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 ya ves que Dios hace pendejadas igual que tú y que yo y ya ves que Dios se equivoca, ¿no? Y entonces, te das cuenta cómo en todo momento en ese despertar espiritual empiezan a llegar las señales, señales benditas que por en algún lugar se dicen que se llaman sincronicidades, o sea, las cosas pasan en el momento que tienen que pasar de la manera que tienen que pasar con las personas que tienen que pasar, punto. Hay un libro maravilloso, se los recomiendo, se llama sincronicidad de Deepak Chopra que habla precisamente de eso, ¿no? En otros libros, ¿verdad? Le llaman diocidencias o causalidades. ¿Qué es esto? De alguna manera empiezas a darte cuenta que después de esa experiencia espiritual incluso hasta nos lo dicen, ¿no? Y los putazos van a venir peores, ¿no? Padrino, no vienen peores, lo que pasa es que antes no te dabas cuenta cuando llegaban. Así está bien, pa, así está bien. No, así está bien, como una bacínica, a tanto líquido, padrino. Y entonces te das cuenta cómo empiezan a llegar las señales y antes que estabas en estado de inconsciencia pues pasaban los pinches letreros, pasaban los mensajes, pasaban y no te dabas cuenta. No es que ahora vengan los putazos más grandes, no, es que ahora ya logras darte cuenta. Ahora, fíjate, la mayoría de nosotros cuando estuvimos en consumo pues entramos en algo que se llamaba el túnel del tiempo, ¿no? De pronto hoy tengo 15 años y empiezo mi alcoholismo, de pronto hoy despierto y tengo 30 y estoy en un anexo, ¿qué pasó? Oye, aparte creo que tengo dos hijos, no sé cómo se llaman, pero uno es niño y el otro es niña, ¿no? Sí, porque en la drogadicción ni te acuerdas ni cómo se llama el papá. Y de repente en esos entonces seguro hubo alguien que te dijo te invito a un grupo, seguro alguien te dijo te invito a una experiencia, seguro alguien te dijo vamos a una iglesia, mira te invito al culto y en ese estado de inconsciencia nosotros ni siquiera logramos recibir el mensaje. Eso no quiere decir que Dios nos haya manifestado en nuestras vidas, quiere decir que nosotros como receptores no estábamos listos para entender el mensaje. Hoy día después de una experiencia espiritual llega el mensaje y dices a huevo tiene que ser él porque ¿qué crees? Ya te enseñaron a mirar el cielo. La mayoría de las veces mirabas por arriba del hombro. Por eso no sabías de qué color eran las estrellas, ¿no? Y ahora dices no mames es un letrero que dice te amo. Ah no, es un comercial. Bueno, pues es que uno se emociona, ¿no? El otro día en el Face me apareció uno que decía qué bonita, dije a huevo, yo soy hermosa. No, qué bonita forma de chingar, no mames, güey. Bueno, pero a uno le gusta sacar lo positivo, padrino. Yo soy optimista, ánimo. Y entonces, fíjate, cuando tú ya empiezas a ver las sincronicidades, no manches, con razón, llegué tarde al compartimiento porque tenía que pasar esto. No manches, con razón, en esta experiencia yo dije sí voy, hoy sí voy de apoyo, no manches, me vine con un chingo de regalos. Y entonces te empiezas a dar cuenta cómo empiezan a ser las diocidencias, las causalidades y las sincronicidades y te das cuenta que estás en un gran vals, en algo que se llama el propósito mayor. ¿Qué es el propósito mayor? No es que Dios ya tenga tu destino escrito, entonces, como ¿para qué, güey? Si ya escribiste el libro, como ¿para qué me esfuerzo? Si de todas maneras ya está escrito el final, no. Si bien es cierto que hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que aprender, la forma en que tú la aprendas, eso depende de ti, eso solamente lo puedes decidir tú. Y solamente hay dos caminos, o aprendes con amor o aprendes con dolor, no hay otra. Entonces, fíjate, cuando yo estaba jovencita, juzgaba a mi padre, me sentía abandonada, crezco con ese estado de soledad, pienso que nadie me quiere, que todos me odian, mejor me como un gusanito, claramente estaba en un estado de dolor. Incluso hasta cuando nos declaramos soy enfermo emocional, ay no mames, se le salió el aire, pellizcanle una nalga. Hasta cuando nosotros nos declaramos, seguimos haciendo esa declaración del sigo sufriendo, me sigo sintiendo de la chingada. Y bueno, y entonces, ¿en dónde está tu trabajo? ¿En dónde está la trascendencia? ¿En dónde está tu desarrollo dentro y fuera de una agrupación? De pronto, es momento de empezar a darnos cuenta que ya todo se está conjuntando para que nosotros empecemos a despertar. Y en el despertar tenemos que empezar a dejar de quejarnos. Primera regla, tenemos que empezar a agradecer. Y de pronto, siempre digo esto en todos mis compartimientos, y lo digo porque me gusta decirlo, nada más. Aquel que fue violado entre los siete, los ocho, los diez años, güey, y hoy día tiene cuarenta. No, madre, no es que yo me drogo porque a mí me violaron. Bueno, pues que desde los diez años todavía la traes adentro, mijo. ¡Estornuda! A lo mejor se te sale, güey. ¿No? O sea, lo vives, cabrón, como si te la estuvieran metiendo ahorita. ¿Qué crees? Hasta a ese compa le tienes que dar las gracias. ¿Por qué? ¿Qué crees? Te hizo machito calado. Ya por lo menos sabe si le gusta o no le gusta. ¿No? Segunda, si no ha sido por ese abuso, usted no se droga. Y tercera, si no se droga, no busca ayuda y no conoce a Dios. Quiere decir que hasta eso entra dentro de las listas de causalidades. Hasta eso entra dentro de la lista de diosidencias. Fíjate, porque no puede ser que nada más metamos unas cosas así y otras cosas no, ¿verdad? Porque fíjate, cuando está en el pedo chingón, ay, es que necesito dinero, ay, uno de 500, gracias Dios. Ahí sí dices chingón, cuando te toca ganar, pero cuando te toca perder, no mames, gollo, y te pasaste de lanza. ¿No? Se incluye absolutamente todo, absolutamente todas las cosas se tienen que incluir, buenas y malas. Y entonces empiezas a armar el rompecabezas y entonces te das cuenta, güey, que lo único que mi padre hizo fue hacerse a un lado, te voy a platicar, ¿por qué? Porque yo te voy a decir que mi padre fue mi compañero de pedas, fue mi amigo, fue mi alcahuete, fue mi padrino, fue compañero de grupo, ¿qué te digo? Fue mi amigo, mi hermano. Yo a mi papá no le decía papá, le decía por su nombre, se llamaba Jesús, ya falleció. Entonces, fíjate, era tan grande su imagen de él para mí que, ¿qué crees? La imagen de mi madre era invisible, no la veía. Entonces, al irse mi padre me dejó con el trabajo terapéutico más grande de mi vida, me obligó a trabajar con mi mamá, me obligó a mirarla y ¿sabes qué significa mirarla? Me obligó a ver su historia, me obligó a verla, que yo hoy veía una pinche vieja gritona, neurótica, loca, perfeccionista que se la pasaba chingándome la madre, sí, pues así la veía, mija. ¿También tú? Sí, ya la vi, ahí llegó. Pero, ¿qué crees? En algún momento esa señora me tuvo que platicar que a los cuatro años se queda huérfana, que a los 16 años se estrena su primer par de zapatos, que a los 18 la corren por estar embarazada, que cómo llega un trabajo, güey, y por la gracia de Dios le dan una dirección. Fíjate, qué chingón, ¿no? Y aún así, con todo y con saber su historia, muchas veces yo sentí compasión y empatía por los compas que se subían a esta bendita tribuna. O sea, ay, pobrecito, cómo sufre. Necesitas un hombro, mi rey, yo te presto uno. ¿Quieres un oído? Yo te presto los dos. ¿Quieres un abrazo? Yo te lo doy. Pero cuando escuchaba a mi madre, ay, otra vez viene con su puta historia. Ya me la sé, ya deja de estar chingando, te la pasas quejándote, porque esa es Brenda, ¿no? También ella, ay, mana, ven, te presto diez minutos de tribuna, mija. ¿Y qué crees? De alguna manera, la vida me obligó a mirar a mi madre. ¿Qué significa mirarla? Poder entender su historia. Porque te voy a decir algo, el día que mi hijo tuvo cuatro años y yo lo vi tan indefenso, tan pequeñito, tan vulnerable, yo dije, no mames, que a los cuatro años mandaron a mi mamá a vender cocadas para comprarse su cuaderno. ¿Es en serio? Ahí entonces entendí la historia de mi madre. Mi madre siempre me decía, mamita, yo te amo y lo que me pidieran por ti, así fuera un brazo, así fuera mi hígado, así fuera un riñón con gusto lo daba. Y fíjate cómo estoy de estúpida que le decía, ay, sí, pachis, ya me imagino, ahí está mi brazo, córtale, córtale, no mames, de verdad que estás loca. El día que yo tuve en mis brazos ese pedacito de carne que pesó cuatro kilos, yo dije, no mames, con gusto le entrego mi vida. Ahí entendí el amor que tenía mi mamá por mí. Y entonces el día era que yo tuve que decidir entre comprarme un par de zapatos a mí o comprarle zapatos a mi hijo, entendí el esfuerzo tan grande que hacía mi madre, para que su niña anduviera como muñequita, ¿verdad? Porque ahí vi el esfuerzo que mi madre hacía por mí. Y entonces tuve que mirar a mi madre y entendí que si no estaba papá era para que yo pudiera ver todos los esfuerzos de mamá. Si hubiera estado papá, seguro mi madre hubiera pasado invisible ante mis ojos. ¿Queda claro? Entonces, ahí está un claro propósito del por qué suceden las cosas. En algún momento yo le dije, Dios, quiero una niña, por favor, yo quiero tener una nena porque mi primer hijo es varón, tiene 19 años. Y entonces tuvieron que pasar seis años, casi siete, en donde yo tengo un embarazo y en ese embarazo yo pierdo esa nena porque la perdí y mi nena nació de cinco meses, no se logró. Y entonces tuve ese proceso de duelo en donde te enojas, te resientes y dices, ¿por qué, güey? O sea, ¿qué parte no he hecho bien, güey, que me quitas algo que yo deseaba? Porque en inmediato te sientes castigado, porque así te vende la idea a la mente, ¿cierto? Y en algún momento, ¿verdad? Me hacen este, bueno, lo que te tienen que hacer, ¿cómo se llama? Alegrado, no sé cómo se llama. Y me dicen, se tiene que esperar un año para poder embarazarse. Y como yo soy bien obediente, porque créeme que la, sí, créeme, la única cosa que yo he aprendido dentro de la AA es obedecer. A mí me dicen, párate, me paro, siéntate, me siento, empírate, me pongo a rezar. Qué güey, a que tú no te vuelvo a decir, no sé dónde está su cabeza. Y entonces, me dijeron que un año, y ya sabes, al año exactito, yo dije, justo ahorita, vamos, dale duro, papi, sí, sí, duro con la gasolina. Y entonces, que quedo embarazada, ¿y qué crees? Era una maravillosa nena. Y entonces, el día que nació mi nena, digo, gracias a Dios, no vino la muñeca. Mi niño fue parto, y mi nena fue cesárea. Y entonces, yo recuerdo esa explosión de amor, güey, en ese parto natural de mi niño, que yo sentí un amor tan profundo, que jamás en mi vida he vuelto a sentir. Esa sensación de descanso, o sea, fue un dolor intenso por segundos, pero una sensación de amor. Me enseñaron así como, como cuando enseñaron al Rey León a Simba, así me lo levanto, y ya, güey, pues así fue, hubieras estado, carnal. O sea, ahora resulta que yo miento, ¿ves, padre? Ah, te voy a contar, mis historias a ti. Y entonces, esa sensación, esa explosión de amor tan maravillosa, que yo sentí en ese parto, ¿qué crees? No pude sentirla en esa cesárea, porque para empezar había miedo. Y ya sabes que estoy loca, madrina, no manches, habían como 10 pendejos. ¡Eh, espérense, espérense, porque hay tantos aquí! ¿Tú quién eres? Yo soy el anestesiólogo, ¿y tú? Yo soy la asistente, ¿y tú? Yo soy la enfermera, ¿y tú? Soy su asistente. ¿Y aquel que está ahí parado como pendejo? No, pues ese es el pediatra, hasta que nazca la bebé, pues entra. Y yo digo, bueno, porque hay tantos cabrones. Y yo digo, mamá, ¿de verdad Brenda estás loca? ¿En plena cesárea estás pasando lista? ¡Web, soy vieja controladora! Entonces, tengo que tener al tiro todo el pedo, ¿vea? ¡Ay no, de verdad me acuerdo! ¡Ay no! Por eso ya no me quiero embarazar, mana, porque imagínate. Y entonces, cuando nace la nena, pues como fue un parto por cesárea, yo no sentí esa explosión, ¿y qué crees? Me enojé. Fíjate qué terrible. Porque yo sé que muchos de ustedes dicen, no, es que la madrecita santa, la madrecita buena. Y no nos dan permiso a las mujeres, güey, de enojarnos con nuestros propios embarazos. Ya vemos mujeres que nos enojamos. Y llega la santa y bendita depresión posparto. ¡Oh rayos! ¿Y qué es la depresión posparto? Si ya te lo dije hace rato, ira contra mí misma. Fíjate qué triste y qué terrible. Te acabo de decir que mi padre se tiene que ir para que yo pueda iniciar mi trabajo terapéutico más fuerte con mi madre. ¿Qué crees? Dios me acaba de brindar una hija. ¿Para qué crees? Para continuar con ese trabajo. Porque lo que yo no haya podido perdonar atrás, lo voy a tener que sanar abajo. ¿Queda claro? O sea, lo que no le haya perdonado a mi madre, lo voy a tener que sanar en mi hija. Y entonces, cuando yo me enojo, entra así como un, pero ¿por qué un descontento? Incluso, pues como traía yo esa cosa de, ¿cómo se llama? La anestesia. O la raquia, no sé cómo se llama eso. Mi mamá me decía, la niña tiene hambre, ya está llorando. ¿Y qué crees que hice? Me di la vuelta y le dije, ahorita, cuando se me pasa la anestesia. Brenda, pero la niña tiene hambre, ahorita no le pasa nada, déjala que llore. No le hice llorar más que un par de minutos. Pero créeme, esa sensación de no querer, hoy día yo te lo puedo platicar, pero en otro momento yo lo lloraba. O sea, no mames, güey, que tú pediste tener una hija y hoy que la tienes en manos, no puedes ser capaz de manifestar amor por ella. Fíjate, qué terrible. Y muchas hemos experimentado eso. Por aquellas que digan, es que me dio la posparto. Pues ya te di la respuesta, estabas enojada con tu hija o con tu hijo. Y ¿sabes qué? Lo no declarado, tarde o temprano se va a manifestar en una enfermedad. Oye, José, te he hecho humildad con un cigarro, mi amor, prendido. Y entonces, fíjate, la mayoría de nosotros, ay, sí puedo fumar, pa. Es que, ¿qué crees? Subiste tu video, cómo chingaron con que fumo y fumo y fumo. Pues, ¿qué quieren si soy adicta? Sí. Y entonces, ¿sí no has visto los comentarios? Bueno, ahorita platicamos. Gracias, hijo. Y entonces, no es que este tema está así como que bonito, ¿verdad? Y entonces, fíjate, de pronto, solamente fue ese momento en el cual a mí me llega ese enojo y no quiero reaccionar ante el amor. Y hoy día yo lo veo y te puedo decir una cosa. Todos los días abro mis ojos y ¿qué crees? Todos los días me dicen, hola mami, te amo. Y así de, oh, pendeja. Te lo juro, es la única mujercita que derrite mi corazón. Amo profundamente a mi hijo, pero ¿qué crees? Mi nena, por encima de cualquier otra cosa. Porque hoy me doy cuenta que ese trabajo terapéutico que yo tenía que realizar para con mi madre no era otra cosa más que sanar con mi feminidad, sanar con la mujer que llevo dentro. porque al momento en que te haces consciente que sí es cierto que en el espíritu no existe el género, sí existen las energías. La energía masculina es una energía dadora, protectora, cuidadora. La energía femenina es una energía administradora de contención, de educación y es amorosa. Entonces, fíjate, mi padre se tuvo que ir para que yo aprendiera a ser mujer. Qué maravilloso, porque de otra manera habría aprendido a ser cabrón, solo que sin pito. Pues sí, ¿no? Y entonces, tuve que aprender que a las niñas se les viste de rosa y no precisamente por el color, sino para que se vea coqueta. Y le ponía yo unos chingados moños maravillosos a la nena, güey. Yo, mira, hoy hasta se burlaron de mí porque me peiné madrina. Yo dije, voy a ir al grupo El Arco, tengo que ir peinada, tú sabes que siempre parezco pinche mechudo de trapear, porque tengo unos pinches chinos bien locos y hoy hasta me peiné. Quiero ser mujer. Te voy a decir por qué. Porque el rechazar mi esencia, el rechazar mi personalidad es igual a rechazar mi divinidad. Fíjate, dice la palabra, porque yo estoy más cerca de ti que ni de tus propias pestañas. Y fíjate cuánta era mi ignorancia, yo decía, de mis pestañas. Entonces, ¿vivirá la niña de mis ojos? ¿Dónde vive ese güey? Fíjate, porque yo mucho tiempo estuve investigando ¿dónde vive Dios, güey? Y todo el mundo dice, en el corazón. No es cierto. El corazón es un músculo, igual que tus nalgas, igual que tus piernas, igual que los brazos. ¿A poco Dios vive en un músculo? Dios no vive en un músculo. Dios vive en un estado más sublime, en un estado más espiritual. Fíjate, mientras yo hablo, tu corazón no está escuchando, tus orejas no están oyendo, hay algo dentro de ti que se llama ser. Y es tu ser el que está escuchando todo lo que le estoy diciendo y fue tu ser el que te trajo y te sentó a esta silla y fue tu ser el que te puso a disposición y fue mi ser el que hoy me tiene parada aquí en esta bendita tribuna. Fíjate qué maravilloso. Y entonces te empiezas a dar cuenta que absolutamente todo tiene que ver con una esencia espiritual, que nada pasa porque sí, que todo tiene un propósito. Casi siempre yo comparo el propósito mayor con ir en el metro porque a mí me gusta el metro, ¿verdad? Bueno, no sé andar en el metro pero el metro. Vamos a suponer que estamos en Pino Suárez. Otra vez, güey. Si ustedes así entienden la espiritualidad no hay pedo. Bueno, vamos a pasarnos una estación más. Estamos en San Antonio Abad. Vamos para Tasqueña. Fíjate, así como es la Brenda de Mamona, me voy a subir con la madrina Lulú. Oye, Lulú, y nos sentamos. ¡Ay, no! Pues nada más vamos a Tasqueña. Órale, vámonos paradas porque vamos de pinche chismosas. Y entonces siguiente estación no sé cuál sea pero creo que es chavacano. ¿Es chavacano? Órale, vá. Y en chavacano creo que es transborde, ¿no, mija? Chingue a su madre se llena. Y ya sabes, de esas veces que se llena, güey, entras virgen y sales embarazada. ¡Ay, su puta madre! ¡Sí! Pues es bien bonito el metro, pues sientes calor humano. Y entonces, ¡ay, su pinche! Ya ves, Lulú, te dije que nos sentáramos. ¿Ves cómo eres necia? ¡Ay, ya me agarraron las nalgas! ¡Ay, no vi ni quién es para pedirle su número! Y de repente ya sabes, ¿no? Siguiente estación, ¿cuál es, mija? Viaducto. Ahí se bajan unos cuantos. ¡Ay, ya! Y pasa una pinche gorda. ¡Oye, gorda, controla tus nalgas! Ya me diste un chingadaso. Sí, ya sabes cómo es. ¡Ay, bueno, mi chaparrita! Ya ves cómo es uno, ¿no? Siguiente estación, ¿cuál es? Shola. Y entonces se vuelve a bajar la gente, ¿no? Pero en eso ya sabes, viene un pinche mugroso y te pone el sobaco aquí. ¡Ay, Lulú, te dije, te dije que nos sentáramos, pero eres una necia! Y entonces, siguiente estación, Nativitas, Villa de Cortés. ¡Ay, y si nos bajamos, y si nos vamos en un taxi! ¡No, Brenda, ve, la avenida está bien llena, ¿cómo vamos a llegar? ¿Nos vamos a tardar? ¡No, ya aguántate! ¡Órale, va! Bueno, ya voy haciendo mi oración a la serenidad, porque ya te dije que soy muy obediente y yo sí hago la oración. Y entonces, siguiente estación, Sebastián. ¡Oye! ¿Cuál es la siguiente estación, Nativitas? ¡Oye, ahora sí ya nos sentamos! ¡Brenda, ya nos faltan tres estaciones! De veras, cómo eres ridícula. Bueno, está bien, vámonos paradas. Y entonces, ahora sí ya podemos platicar y de repente, ya sabes, ¿no? que de General Anaya Tasqueña, güey, se para. ¿Ves? Te dije, te dije que nos fuéramos en un taxi, pero eres necia, ya hubiéramos llegado. Fíjate, esto que te acabo de decir es la analogía clara de que el metro es el espíritu. El espíritu sabe que tiene que pasar de estación en estación, punto. El único que va rebuznando es tu pinche cabeza loca. ¿Qué por qué este güey? ¿Qué por qué esta vieja? ¿Qué por qué me hicieron? ¿Por qué no me hicieron? Y la chingada, ¿sí me entiendes? Al final del día tú vas a llegar a donde tengas que llegar, punto, porque el espíritu te va a llevar. ¿Cómo quieras pasar el viaje? Estupido, ¿no? Desafortunadamente, nosotros estamos acostumbrados a vivir a través del dolor, a través de un estado doloso. ¿Se acuerdan de esas películas de Blanco y Negro, Marga López? ¿Cómo lloraba re bonito? Así, ¡oh, oh, oh! ¿Sí o no? Por allá vemos todavía algunas locas que lloramos igual. Y aquellas de, ¡torito! Pues ni se llama toro, güey. Bueno, se hará por los cuernos. No. Y de pronto te das cuenta que toda tu vida ha sido un drama, pero ¿qué crees? Un drama del ego, un drama de la mente. Porque al final del día nada ha sido tan grave, te sacaron la lengua y ¿qué? Dile, gracias, tienes una pinche lengua bien fea. Por ahí te dieron la espalda, ¡qué bueno! Agárrale las nalgas, ¿cuál es el problema? Por ahí alguien no quiso andar contigo, ¡qué bueno, güey! Todavía hay cinco esperando tu lugar, ¿cuál es el problema? Que este te engañó, no te preocupes, al ratito yo te engaño tres veces como Paquita a la del barrio, primera por 500, la segunda por 300, la tercera yo pagué. ¿Cuál es el problema? Pero desafortunadamente nos encanta hacer pedo y entonces vamos como la persona, verdad, que ahorita yo describo, vas en cada una de tus estaciones y te vas quejando del por qué y del para qué en vez de ir disfrutando el viaje. Fíjate, la mayoría de nosotros pensamos que por ahí traemos un contrato firmado que vamos a vivir hasta los 80. ¿Aquí puedo? Pensamos que vamos a vivir a los 80 y entonces pues hoy día yo tengo 20 y siempre. ¿Qué? ¿Me veo más joven? ¿Sí? A veces dije, no, también te doy hojas. Y entonces cuando nosotros tenemos hoy día 20 y siempre pensamos que todavía me faltan un chingo de años para vivir hasta los 80. ¿Qué crees? El otro día fui a recoger a mi nena a la escuela y hay un cruce en donde pasan muchos autobús, muchos camiones de volteo. Y entonces yo voy a dar vuelta así y de este lado viene un camión grandísimo y va a dar vuelta al revés. ¿Me entiendes? O sea, yo iba para acá y él iba para acá y de pronto se pasa el semáforo. Quedó a escasos centímetros. Mi hija pegó un grito como tú no te imaginas y yo con el volante así de alcancé a brincar el carro, obviamente no me pegó por la gracia de Dios y la niña lloraba y gritaba ¡Mamá! ¡Es que mamá! Y yo decía a ver nena pásate para adelante a ver cálmate no pasa nada tranquila mira estamos bien no pasa nada no te espantes ta 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 y de pronto la niña me dice mamá cuando sea grande yo quiero ser igual de valiente que tú porque tú no sientes miedo güey me acabo de cagar ¡Ah huevo que tengo miedo! ¿Pero qué crees? Es más importante calmarte a ti después mi mente entró en una pinche locura ¿Qué crees? En todos los accidentes automovilísticos el único que se salva siempre es el chofer y mi mente en inmediato empezó a pensar y a generar mamadas así como de ¿Qué hubiera hecho güey si le pasa algo a mi nena? Me vuelvo loca cabrón me vuelvo loca pero entonces nuevamente me doy cuenta que es Dios diciéndome güey la vida no la tienes comprada vive cada instante sal y rómpete los pinches pantalones pero de jugar de bailar de gozar de disfrutar deja de hacértela de a pedo güey tu pinche vida se te pudo haber ido en un puto instante en un puto semáforo que un culero se brincó güey y te pudo haber cargado la santísima verga y es así de no mames güey es en serio y güey te despiertas peleando mentándole la madre al otro pobre pendejo que no sabe ni por qué te enojaste nada más dice pues está enojada pero al rato se le pasa es que esa canción yo me la sé pero es que es chiste local y entonces te la pasas pensando güey que todavía tienes 80 años para que gracias hijo ya no voy a fumar ves como llegas tarde siempre llegas tarde y entonces ya está ni sé que iba a decir ¿ves? y entonces sigues pensando que todavía tienes muchos pinches años güey para seguir peleando y un día tal vez un día reconciliarte ¿qué crees? no es cierto la vida solamente duró un instante ¿han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas? la de Tim Burton llega Alicia con el conejo el conejo ves que siempre trae un reloj y el conejo siempre está corriendo y vamos a festejar el no cumpleaños y es que se me hace tarde y siempre está corriendo y entonces le dice Alicia espérate, espérate, espérate conejo ¿cuánto dura la eternidad? y conejo se detiene y voltea y le dice un instante Alicia solo un instante tú piensas que un día vas a ser feliz ¿qué crees? te acabas de perder la felicidad piensas que un día puedes ir a hacer tu reparación de daños ¿qué crees? acabas de perder la oportunidad de estar en paz piensas que un día vas a estar tranquilo ¿qué crees? la tranquilidad es un estado de la conciencia y es lo más parecido a estar en el cielo fíjate el Padre Nuestro es tan maravilloso porque dice que Padre Nuestro que estás en los cielos hace rato yo te dije ¿dónde crees que vive Dios? Dios solamente vive en tus pensamientos y cuando nosotros estamos en locura ¿verdad? hace rato te dije cuando estás en miedo cuando estás en frustración cuando estás en esas emociones que a veces ni siquiera sabes cómo identificar eso se le llama el infierno la mayoría de los adictos venimos de ahí de un pinche infierno de locura güey de su puta madre en donde ya pareces pedo en vacinica no te hallas das vueltas y vueltas y vueltas como el pinche perro que se quiere alcanzar la cola ¿y qué crees? nunca se la va a alcanzar y de alguna manera eso se le llama infierno no hay un tema maravilloso que se llama de la oscuridad a la luz venir de ahí está de la chingada y solamente los que hemos estado en ese estado de locura de desesperación de depresión de perder las ganas de vivir güey por lo menos yo en mi caso personal no quiero regresar ahí eso es el infierno y ese estado solamente estaba en mi cabeza quiere decir que si el infierno está en mi cabeza ¿qué crees? el cielo también está en mi cabeza por eso dice Padre Nuestro quiere decir que tú y yo somos hermanos claro yo soy la hermana bonita a ti te tocó ser el hermano feo dice Padre Nuestro que estás en los cielos o sea en mi cielo en mi mente a ver ¿cómo sigue tú? santificado sea tu nombre fíjate que maravilloso si mi papá es Pérez yo soy Pérez si mi papá es santo yo soy santa lo único que me ha hecho pensar que soy diferente a mi padre es mi estado de culpabilidad pensar que yo soy una pécora del mal por ahí me pueden avisar cómo voy de tiempo voy bien todavía tengo dos días más ahí me avisas ahí me avisas al fin yo soy 24 horas no sé ustedes pero yo me puedo ir a las 3 de la mañana y entonces dice que si él es santo solamente tengo que regresar a ese estado de inocencia fíjate qué maravilloso cuando tú vas y vives una experiencia regresas en esa pinche burbujita rosa de poca madre güey en donde sientes que no pesas güey sientes que vuelas bueno algunos llegan hasta tocando el arpa no así ay no mames chingón porque se acaban de liberar de todos esos estados culposos que los atormentaban güey porque de alguna manera te volviste a sentir inocente y dice es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico quiere decir que nosotros necesitamos quitarnos de todas nuestras pertenencias mentales para poder entrar al reino de los cielos salir de ese estado de culpa y dice porque porque el reino de los cielos es de los niños porque es de los niños porque solamente los niños son inocentes por eso para nosotros es importante volver a ser como un niño volver a ser inocentes limpios sin pecado sin mancha sin error y luego dice ¿qué más? dice santificado sea tu nombre venga a nosotros tu venga a nosotros tu reino fíjate que maravilloso quiere decir que su reino es la paz y estamos haciendo una petición yo también quiero estar en esa paz y luego dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo fíjate si el cielo es mi mente que será la tierra en mi cuerpo fíjate entonces ya puedes coger santamente güey sí o sea ¿qué crees que la sexualidad está fuera de la espiritualidad? no que tú hayas contactado de una manera aberrante no significa que la sexualidad sea mala te voy a decir una cosa es el único instante en donde tú eres uno con Dios porque a través de ti eres co-creador con Él porque a través de ti llega la vida qué maravilloso entonces quiere decir que la sexualidad también es un estado espiritual es un estado en donde nosotros contactamos con esa divinidad que todos traemos dentro ¿cierto? entonces dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿y lo que más? no nos dejes caer en tentación ¿verdad? ¿o qué? mana pues es que no hice la primera comunión ayúdame no me pendejes te voy a pedir por favor danos hoy nuestro pan fíjate el pan no es otra cosa más que el recibir sus mensajes divinos porque también dice que no sólo de pan vive el hombre danos hambre y sed de ti y lo único que nosotros necesitamos es la manifestación amorosa de su presencia yo hace rato te dije que todos los días despierto y veo un hermoso rostro que me dice hola mami te amo y si eso no es Dios güey no sé qué sea y todos los meses tienes una oportunidad de ver un cabrón sentado sufriendo güey arrancándose los cabellos en un estado catártico y si no ves a Dios ahí no sé qué estás viendo y todos los meses tienes la oportunidad de servirle a otro ser humano compartiendo tu historia y tu vida y si eso no es Dios no sé qué sea ¿y lo que más dice? perdón fíjate ay esa frase está bien chingona dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden espérate no dice que él te perdone bien chingón y bien bonito como tú lo haces porque ya sé que así lo entendiste no el cómo significa igual y como tú no has perdonado ¿qué crees? le toca a Chile para el que lo sigue porque si usted no perdona no será perdonado porque de la misma manera que usted mide será medido quiere decir que necesitas empezar a perdonar perdona tu pasado perdona tus padres fíjate hoy día tenemos escuela para padres tenemos talleres psicológicos tienes agrupación cuarto y quinto tienes este los videos de mi padrino de mi padrino Juan Carlos Escamilla tienes YouTube tienes tutoriales de Yuya de cómo ser un buen padre y whatever tomorrow ¿sí o no? y aún así la cagas tu mamá nada más tuvo chancloterapia güey solamente tuvo a su mamá que le dijo y te callas porque lo digo yo y si se hacen las cosas y si no te reviento el hocico porque así educaron a mi mamá o no y entonces güey tú con toda la información sigues siendo un mal padre ¿qué esperas de tus papás? perdona su ignorancia lo que hicieron lo hicieron pensando que lo estaban haciendo bien no quisieron hacerte un daño pensaron que estaban tomando la mejor decisión según la situación no pensaban en lastimarte ¿qué más dice? dice que no nos dejes caer en la tentación fíjate la mayoría dirá ay señor ya no pases tantas nalgonas estás viendo que soy rebaboso y tú me mandas y tú me mandas la tentación no 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 de eso no habla la tentación de la que habla es acerca de tus santos y benditos pensamientos ese pinche diálogo interior que tienes de soy un pendejo no puedo no sirvo no valgo ya quítate la tentación de pendejearte ya sabemos que eres pendejo ya no es necesario que lo repitas hoy intenta ser diferente ¿qué puede pasar? ayer eras pendejo hoy tal vez seas medio pendejo y mañana seas un pendejo exitoso no mames chingón ¿sí o no? ¿y qué hago? grandes pendejadas a huevo tienes que ser magnífico tienes que ser grandioso pero te gusta cagarle en chiquito no que sea en grande ¿y luego qué más? líbranos y guárdanos de todo mal fíjate el único mal que nosotros hemos experimentado ha sido la manera en que nosotros nos hemos atormentado dice el octavo paso que nosotros hicimos una lista de las personas a las cuales nosotros hayamos lastimado ¿cierto? ¿qué crees? enumeras al que violaste enumeras al que robaste enumeras a tus padres enumeras a tus hijos enumeras al amante enumeras a la esposa nunca te enumeras a ti porque si bien es cierto que en esta guerra han habido pérdidas la pérdida más grande fue cuando tú te abandonaste porque volviendo a regresar a esas cinco heridas en las cuales nosotros se detonan nuestros defectos tenemos que darnos cuenta que fíjate mamá no me pudo haber abandonado mi papá porque a pesar de que no haya estado presente su huella energética está en mí porque yo soy mitad mamá y mitad papá tengo el cabello de papá los ojos de papá y la sonrisa de mamá y los huevotes de mi jefa fíjate que chingón quiere decir que ellos viven en mí si no si mi papá no hubiera sido mi papá y mi mamá no hubiera sido mi mamá yo no nazco hubiera sido otra persona con otras características con otro carácter entonces yo soy la huella energética mucho más allá de que yo hubiera sido hijo de una violación y no lo soy ¿no? mucho más allá de que papá no estuviera presente papá vive en mí yo soy mitad mamá y mitad papá bajo ninguna circunstancia pudieron haberme abandonado cuando nosotros hablamos de rechazo mamá y papá en algún momento en el firmamento tuvieron que haber pactado este encuentro en el cual ellos se comprometieron a ser mi mamá y mi papá ¿y qué crees? ya habían aceptado mi presencia ya habían aceptado amorosamente este pinche cargo que les tocó ¿cierto? entonces bajo ninguna circunstancia a nivel espíritu ellos pudieron haberme rechazado mentalmente sí como hace rato dijimos ¿no? cuando vamos en el metro probablemente sí cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada sintió miedo mi papá también es más mi papá llevó a que mi mamá abortara ¿y qué crees? ahí te das cuenta como Dios tenía un plan perfecto ya le habían puesto una inyección a mi madre y mi mamá dice ay Jesús estas vitaminas como que me marearon están muy fuertes y la doctora le dice señor ¿no le dijo? mi mamá le dice ¿no me dijo qué? ¿no le dijo a qué viene? no señor yo no puedo continuar con el proceso y entonces me aferré a la vida ya desde entonces era huevuda y calzonuda hijo de su puta madre quiere decir que para algo ya estaba destinada para venir a inventar madres hoy en este día ¡qué chingón! y entonces te das cuenta que aunque anivelmente sintieron miedo pues en el espíritu ya me habían aceptado no me pudieron haber rechazado la humillación es una interpretación del ego del por qué a mí ¿y cuál es el pedo güey? fíjate hay una frase maravillosa que dice esto no significa nada si yo te digo ¡ay! es que no te puedo regalar mi pulsera porque esta pulsera me la regaló mi mamá y para mí es una pulsera bien valiosa y bien importante porque me trae recuerdos porque me hace pensar en mi madrecita santa el día que yo la pierda ¿qué crees que va a pasar? voy a tener un sufrimiento innecesario porque te voy a decir algo yo era feliz antes de tener la pulsera soy feliz porque tengo la pulsera y puedo seguir siendo feliz sin la pulsera ¿sabes cuál es el pedo? que tu mente crea pegos y cree que las cosas no tenían que ser así yo les digo a mis chicos que están en contención imagínate güey que yo venga bien pinche loca y perdón padrino esto no es para ti pero bueno te voy a utilizar imagínate que yo llegue padrino vas y chingas a tu madre ¡ay! la madrina me inventó la madre y es bien divestida es que viene loca ¿se va a enojar? no va a pensar que es terapia pero imagínate que allá afuera yo le digo ¡padrino! ¿qué? chinga a tu madre a mí no me la mientas ¿qué te pasa? bueno ¿cuál es la diferencia entre el chinga a tu madre aquí y el chinga a tu madre allá? solo la interpretación ¿cierto? y la mayoría de nosotros estamos sufriendo por una falsa interpretación porque me sentí herido porque pensé que las cosas no tenían que ser así güey nada habla más de mí que lo que digo yo de ti quiere decir que si te estoy mentando la madre quiere decir que estoy bien encabronada conmigo y necesito hacerme daño a través de ti por eso te estoy provocando para que tú me respondas y me des lo que necesito dolor sobre mi dolor ¿queda claro? fíjate cómo de esa manera se entienden las cosas bien chingonas ahora vamos a hablar de la infidelidad porque eso también es una humillación en algún momento cuando yo tomo el taller de terapia sistémica me dicen que todo tiene un propósito y que la infidelidad su propósito es regresar a la vida y dije ¡eh! espérense espérense ¿cómo que regresar a la vida? ahí te tengo que platicar otro pasaje de mi vida te dije que había intentado suicidarme quiere decir que yo estuve mucho tiempo en depresión días enteros sin comer días enteros sin bañarme días enteros que me la pasaba dormida y todas las noches porque así es la depresión de día te duerme no tienes energía y de noche pareces pinche viruela loca vas para allá vas para acá vuelta para acá ¿sí o no? y entonces de verdad no te hallas pinche mente en locura güey todo en silencio y pareciera que los fantasmas te hablan oyes voces ves cosas ves sombras su puta madre una pinche locura bien culera y entonces en ese estado de depresión ¿qué crees que hizo ese varón? se fue con otra mujer hoy día cuando yo tengo pacientes principalmente las damitas cuando llegan con esa con esa esa problemática casi siempre me pasa güey que cuando la vieja queda triste ¿qué crees? se me van para el suelo y levantar a una vieja en la lona es bien difícil ¿han visto la película esa de intensamente? cuando la alegría va jalándole del piecito así vengo ya párate ya no mames ya no sufras y no se paran güey pero ¿qué crees? cuando la vieja queda encabronada te vas a ver hijo de la chingada te voy a demostrar maldito perro porque siempre se van con una más gorda siempre no sé por qué sí, sí, sí porque esa es ley fíjate cuando tú eres la esposa esa puta y cuando tú eres la amante la pendeja ay no mames sí, sí así funciona y entonces tú siempre te sientes más buena que la puta fue cuando tú eres la esposa y entonces cuando te quedas bien encabronada siempre es así pero te voy a demostrar hijo de la chingada lo que perdiste y vas a ver y fíjate se quedan encabronadas se meten al Zumba se meten al Herbalife se meten a la dieta hijas de la chingada se ponen bien buenas yo digo oye ¿cómo te sentí? el divorcio sí hasta ganas de divorciarme me dan y por eso ya llevo 15 matrimonios y entonces fíjate de repente te das cuenta cómo el enojo empuja y la tristeza te jala ¿cierto? y entonces la mayoría de las veces las mujeres que se quedan tristes y también los varones ¿no? porque aquí tenemos a los chillontines a veces se quedan tristes porque sufrieron un abandono aparentemente sin razón pero cuando hay una causa se genera un enojo y entonces cuando esa causa tiene nombre y apellidos hija de su pinche madre le voy a ir a dar una putiza a domicilio porque esa yo la canté sí, sí mija sí, sí hace rato yo se los dije y entonces te das cuenta cómo el enojo te empuja fíjate cuando te dije hace rato cuando yo estudié terapia sistémica me dijeron la infidelidad tiene un propósito a mí me vieron deprimida y dijeron güey te me vas a morir mejor te hago amputar a ver si así te paras en el espíritu todo tiene un propósito a nivel espíritu cada situación ya fue pactada yo sé que a tu mente le va a tronar y le va a reventar esta información pero así pasa entonces te vas a dar cuenta cómo la violación tuvo un propósito el aborto tuvo un propósito la infidelidad tuvo un propósito y la adicción fíjate hoy sabemos que la adicción es uno de los caminos espirituales que a nivel mente nosotros elegimos porque ¿qué crees? de otra manera no nos habríamos dejado guiar de otra manera no habríamos buscado ayuda nuestra mente no los habría impedido muchos de nosotros nos invitaron una dos tres quince y veinte veces no compadre yo soy yo tus mamadas esos de los alabares yo no necesito no 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 ya me quiero ver ahí gritando soy libre ¿cómo crees? estás pero bien pendejo ¿no? cierto o falso te hicieron la invitación no una ni dos un chingo de veces pero tu mente no te lo permitía porque creías que estabas bien dice el primer paso uno de los actos más peligrosos que nosotros podemos tener es llegar al autoengaño a la autosuficiencia al yo creo al yo pienso que yo puedo pues ¿qué cree mi hijo? si pudiera no estaría haciendo tantísimas pendejadas ¿no? y entonces ahí te das cuenta que la humillación también es un estado mental que tú inconscientemente elegiste de alguna manera ya lo decidiste porque era la única manera que tú ibas a iniciar ese estado espiritual ese despertar de la conciencia que a nosotros nos lo marca fíjate hace rato empecé con el primero el segundo el tercero aquí practicamos cuarto y quinto por ahí estamos trabajando los defectos por eso les dije que estábamos trabajando heridas también te dije que ya estábamos en el servicio te dije que de repente estamos que nalgas prontas y la chingada ya te hice el octavo porque te dije que teníamos que hacer una enlistar a las personas y entonces vamos a llegar al noveno fíjate ni cuántas te habías dado que te estoy hablando de los pasos ¿verdad? ponte chingón por eso no juntas nada en las juntas y entonces viene esa bendita reparación de daños yo sé que como padrinos pues por lo menos a mí me mandaron a doblar rodillas en putada fui y dije mamá perdóname pues a qué me sirvió a qué me supo mi reparación de daños a trago amargo mi mente decía ay como que para qué como que qué estoy haciendo fue hasta un acto humillante según mi mente era darle la razón a la persona que yo pensaba que me había hecho daño a través de sus gritos de su neurosis de su exigencia porque en ese momento todavía sentía que estaba enojada con mi madre fíjate ya habiendo habiendo vivido una experiencia espiritual y entonces hoy entiendo que la única que entendió que era una humillación fue mi mente mi espíritu sabía que tenía que llegar a ese momento mi espíritu sabía que yo tenía que reparar porque te voy a decir algo uno de los pasos más importantes porque es un paso totalmente espiritual es el noveno en esa reparación de daños no se trata de venir a pedir perdón fíjate en el espíritu no existe el me debes o te debo así como estoy ahorita ¿verdad? perdón para no nuevamente te voy a ocupar él está abajo de mí que él me pida perdón yo estoy superior pero como yo soy bien buenita ya ves ¿verdad? yo soy muy buena persona órale va te voy a perdonar porque yo no soy culera como tú ¿verdad? sí porque así actuamos ¿qué crees? eso también se llama soberbia espiritual actuar desde el ego creyendo que eres bueno ay órale va como tú cantas en los micros órale te voy a dar una moneda porque yo soy buena persona ay como yo soy bien buena persona ¿qué crees? voy a levantar perros y gatos abandonados no, no mame haga algo por su vida y hágalo bien es que se está riendo porque yo sí levanto perros es que es una de mis pacientitas consentidas y entonces ya está ni sé qué iba a decir ah y entonces en el noveno paso cuando nosotros tenemos que hacer una reparación en el pedir perdón le estamos diciendo a la mente hay una deuda o me debes o te debo ¿cierto? y si me debes me pagas y muchas veces a pesar de que este viejo perdóname por las 15 veces que te engañé viejo tú entiendes la carne es débil uno va caminando se le dan los calzones me tropiezan ay cabrón ya sin quererte fue infiel pero te lo juro mira por esta que ya no te lo voy a volver a hacer ¿me perdonas? ¿qué crees? en su mente dice ella me debe y aunque ya le pagué 15 veces las 15 mismas que le debía me lo va a cobrar otras 100 veces porque todavía le debo ¿cierto? eso es a nivel mente en el espíritu ni te debo ni me debes todo fue necesario fíjate el maestro Judas Iscariote tuvo que vender al maestro Jesús le tocó ser el que traicionaba ¿cierto? fue el que lo vendió pero fue el héroe de la historia porque si no lo vende no tendríamos un Cristo ante quien arrodillarnos o sí no tendríamos al Salvador porque él murió a través de a través de la cruz para salvar nuestros pecados ¿cierto? entonces él fue héroe no fue villano y algunas veces a ti te toca ser el Judas Iscariote y otras veces te toca ser el Santo Cristo pero cuando te toca ser el Santo Cristo sufres de amadres ¿y qué crees? el maestro Jesús dijo perdónalo Señor porque no saben lo que hacen ¿qué crees? ni tú ni yo sabemos lo que hacemos porque en el espíritu en el propósito mayor nosotros no alcanzamos a ver el objetivo real de cada uno de nuestros actos y si bien es cierto que hay cosas que podemos evitar ¿por qué no vayan a decir pues dijo la madrina ¿verdad? entonces pues déjalo violo porque pues por ahí como es del propósito ya tengo permiso hoy me toca ser el Judas no, no, no espérate así no va no, es que la madrina ya nos dio permiso en el propósito mayor solamente estás cumpliendo con el rol que te toca cumplir tienes que hacer lo que tienes que hacer y en muchas de las ocasiones tienes que agradecer porque hoy te tocó ser el que traiciona y no ser el traicionado muchas veces cuando nosotros hacemos la reparación de daño se nos olvida que el espíritu no busca la perfección solamente solamente busca no es cierto que el espíritu no busca la revancha solamente busca el estado de perfección y el estado de perfección es en donde ni me debes ni te debo todo fue perfecto porque así tenía que ser fíjate que maravilloso y nuevamente llegamos al estado de agradecimiento y entonces agradezco a mi poder superior hoy haber sido la tremendísima culera que te haya tenido que hacer el daño porque a través de esto te libero y me libero ¿queda claro? entonces fíjate ya hablamos justamente de la siguiente herida que es la herida de la traición y la herida de la injusticia en donde la mayoría de las mentes se queja ¿y por qué yo? ¿y por qué a mí? bueno pues porque era necesario fíjate cuando los chicos están en la escuela ¿verdad? tienen que cubrir un programa ¿qué es eso? tienen que cubrir un aprendizaje en primero tienes que aprender las letras los números a sumar y a restar pero si termina el año y no has aprendido te tengo una mala noticia vas a tener que repetir el ciclo escolar entonces dice vienen las chicas jovencitas ¿verdad? así como de mi edad ¿quieres hojas? y entonces vienen las jovencitas y siempre dicen ¡ay madrina! es que no sé por qué a mí siempre me gustan los culeros ¿será mi hija? ¡ay sí! ¡ay hasta luego digo ay usted se parece a mi papá! ¿tú crees mi hija? ¿será? pues mientras no logres perdonar los actos de tu padre ¿qué crees? te vas a encontrar con tu papá una y dos y diez y quince veces a través de una pareja mientras sigas pensando que todos los hombres son culeros y sigas cantando la de él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad te vas a volver a encontrar en la repetición de la historia porque aquí solamente hay un objetivo o aprendes la lección o la repites y como no hemos logrado aprenderla la vamos a seguir repitiendo entonces la mayoría de nosotros tenemos que llegar a ese estado espiritual en donde la conciencia solamente significa date cuenta ¿qué estás viviendo? que el universo quiere que entiendas para que una vez que lo entiendas logres comprenderlo fíjate la obscuridad significa ignorancia ignorancia es desconocimiento tú vienes a una agrupación a llenarte de conocimiento el conocimiento se tiene que transformar en entendimiento ¿cuándo lo transformas? cuando logras aplicarlo a tu vida ¿cierto? ah ya entendí porque ahorita muchos están en el síndrome de la alcancía ah ¿no? ¿pero qué crees? de pronto te tienes que encontrar con el de enfrente en ese noveno paso de reparación de daños y nuevamente vas a hacer el ejercicio que te dije hace rato hoy te miro porque miro tu historia y cuando ya entendiste lo siguiente es hoy te comprendo y cuando llegas a ese estado de comprensión ya no hay necesidad de llegar a un estado de perdón ¿qué te voy a perdonar? cuando en realidad no sabes ni siquiera lo que hiciste es más al contrario lo que hiciste ayudó para que yo hiciera ciertas cosas hace rato hablaba de una infidelidad mujeres que son bueno que su marido fue infiel se separan y de repente se consiguen marido adelgazan se ponen bien buenas se compran casas se compran carro si no mames güey te va mejor que cuando estabas con ese cabrón dale gracias al que te fue infiel ¿cierto? pero mientras no lo entiendas vas a estar en ese estado de dolor y te dije hace rato solamente hay dos caminos o aprendes con amor o aprendes con dolor cuando estás dispuesto a soltar el dolor quiere decir que entonces ya estamos listos para empezar a corregir la percepción para atrás ya no podemos corregir nada así lloremos dos horas dos días dos semanas un año güey así te revuelques en estados de culpabilidad ¿qué crees? golpe dado ni Dios lo quita ¿cierto? pero si podemos empezar a cambiar y corregir la percepción y empezar a dar las gracias y las gracias es la transformación de los eventos cuando empiezas a agradecer y a bendecir en ese momento empiezas a transmutar todas las situaciones y de pronto se va el vacío ese vacío que te dije con el cual nosotros llegamos que llenábamos con alcohol con drogas con mujeres con dinero porque empiezas a llenarlo de actos amorosos y Dios es amor llámele como le llamo es poder superior Dios es amor entonces cuando tú haces un acto para con una persona y le dices ni me debes ni te debo te acabas de llenar de amor ese huequito ese vacío existencial se empieza a llenar cuando le sirves a otro ser humano en aras de ayudarte a ti mismo ese huequito se empieza a llenar cuando empiezas a entregar tu vida y tu voluntad al cuidado de un poder superior nuevamente ese huequito se empieza a llenar y llegamos a ese décimo paso en donde todos empezamos a hacer esa revisión de eventos diarios qué hice qué dejé de hacer a quién lastimé y empezamos a llegar ese onceavo paso oración y meditación la oración es para que Dios te oiga la meditación es para que tú lo escuches y entonces dice que ya una vez habiendo vivido estos once pasos anteriores podemos llegar al doceavo y poder compartir y transmitir el mensaje quiero decirte que mucha gente dice vamos a transmitir el mensaje a la gente que todavía está sufriendo y pensamos que le tenemos que transmitir a la línea de fuego se dice a los compas que todavía están en actividad a los a los cómo se llaman estos a los se me fue la palabra a las personas que todavía se encuentran en consumo a los escuadrones de la muerte qué crees el mensaje solamente transmíteselo a tu familia ahí es donde está el verdadero dolor te voy a decir por qué porque así como tú interpretaste y malinterpretaste los hechos seguro así está tu hermano tu tío tu primo tu mamá tu papá y entonces hay un gran dolor en tu familia que estás tú aquí dentro de una agrupación para hacer esa esa pequeña chispa esa luz que empiece a encender la luz en tu hogar eres el despertar espiritual de tu familia por eso se dice que nosotros las ovejas negras somos el despertar los que sacudimos a nuestro árbol para que las hojas secas se caigan y las hojas verdes se fortalezcan eso es exactamente lo que somos nosotros como adictos enfermos emocionales o neuróticos somos el despertar espiritual y entonces yo sé que este video lo va a ver mi padrino Pipos le voy a decir que crees pa si hice la tarea porque hoy sé que hacer una experiencia espiritual es llevarme al borde al punto de quiebre donde mi mente se truene donde mi mente entienda que como viene haciendo las cosas no son correctas pero que el trabajo que viene después de esa experiencia espiritual que es el trabajo que se realiza dentro de una agrupación a través de todas las juntas que nosotros llevamos me imagino aquí tienen un calendario juntas de debilidades humanas juntas de espiritualidad juntas de apadenamiento juntas de trabajo compartimientos ese es el camino que nosotros vamos a llevar a cabo para poder empezar a darnos cuenta porque solamente a través de las repeticiones como nosotros logramos entender tú aprendiste a escribir mi mamá me mima porque hiciste 15 veces la repetición y un día ya no se te olvidó y así como hoy te estoy diciendo que tienes que observar tus pensamientos un día lo vas a empezar a hacer en automático y después vas a empezar a frenar el impulso que te produce pensar de mala manera y un día tu vida se va a ver transformada y entonces podrás decir que ya estás en un estado de despertar espiritual porque una persona que está en espiritualidad no es alguien que prende velas ni alguien que prende inciensos ni alguien que se la vive arrodillado una persona en estado espiritual es alguien que vive de esa manera no sabes hacer el bien ya no hagas el mal no sabes hacer cosas buenas solamente ya no la cagues no sabes dar amor ya no odies y poco a poco la vida te va a ir enseñando a transformar y a transmutar esos estados la verdad no sé a qué hora son pero supongo por la persona que se fue que ya es más o menos la hora en que tenemos que bajarnos bueno padrino el adicto siempre se la a poco no cuando andabas pero decías ay no mames ya empezó a salir el sol yo creo que ya son como las seis ay ya va la señora por la leche no no mames ya son las seis no te hagas web si yo me la sé o sea hay que estar al tiro y entonces todos mis servicios siempre le doy gracias a Dios por mantenerme en un servicio más porque esto también es espiritualidad las mentadas de madre por ahí habían comentarios en un video que grabaron de hace un año que una persona que está en espiritualidad no dice groserías ¿qué crees mija? si no ves espiritualidad en las palabras si no ves espiritualidad en una piedra si no ves espiritualidad en un perro no has entendido que es espiritualidad no porque por ahí hay una compañera me lo puso todas las veces que yo estoy en un servicio siempre le doy gracias a Patricia Patricia es mi mamá porque gracias a su locura gracias a su neurosis gracias a su perfeccionamiento ¿qué crees? fue la mujer que me forjó la mujer que me educó la mujer que hizo esta tremenda cabronzota que hoy día te está hablando todas las veces que estoy en servicio le agradezco a Jesús Jesús es mi papá gracias a su alcoholismo y a su drogadicción yo me convierto en adicta gracias a su alcoholismo y a su drogadicción y a su necesidad de ayuda yo soy su doceava de mi padre gracias a él conozco estos benditos grupos en donde me crecieron me forjaron me formaron me educaron me enseñaron a vivir y hoy por la gracia de Dios vivo con estos compañeros de 24 horas siempre que estoy en servicio me gusta agradecerles a ustedes por prestarme sus oídos para que yo me escuche porque a veces soy medio pendeja y se me olvida lo que digo y entonces cuando lo escucho me acuerdo la razón exacta por la cual estoy aquí que no se me olvide cuál es mi propósito en la vida entonces les agradezco a ustedes por haberme escuchado y le agradezco a mi madrina reina que hoy no vino pero por ahí anda mi padrino fila que la primera vez que vine le dije ay su nombre es el imposible de pronunciar ¿dónde anda mi padrino fila? allá está allá está ah mi padrino es que con los reflectores padrino aquí de Televisa no te veo y entonces le agradezco a mi padrino fila por haber tenido a bien a tomarme en cuenta para este servicio de semana de unidad agradecida con Dios por estar en un 23 aniversario en esta fiesta espiritual en donde me hayan tomado en cuenta le agradezco ¿cómo te llamas pa? y tu ma le agradezco a mi padrino Nicolás a mi madrina Verónica por haberse llevado el servicio de coordinación ¿cómo te llamas mi hijo el que me trajo el café y todo el pedo aquí? el Brian bueno le agradezco al Brian ¿cómo no quieren que sean adictos güey si les ponen ese nombre? también ya papás ahí empiecen a reparar daños bueno gracias Brian por el café está bien chido tú sabes que es el servicio más importante porque nosotros como alcohólicos no podemos llevar una junta si no tomamos una taza de café muchas gracias hijo y le agradezco a mi poder superior por haberme permitido llevarme un servicio más un servicio de compartir ay a mi padrino va es mi padrino ustedes saben lo que es tener un padrino de esta envergadura escuchando sentado poniendo atención hasta tuvo un orgasmo de placer perdón mamita chula pero es que así me llega a mí la espiritualidad gracias pa por haber venido fíjate cuánta humildad en ese corazón y mi madrina Lulú que se encuentran aquí compañeros de compañeros veteranos y compañeros de gran envergadura y le agradezco mi poder superior por haberme permitido llevarme un servicio más un servicio de compartimiento para que yo me mantenga 24 horas limpia 24 horas sin consumo oye esa pendeja sin consumo 24 horas sin consumo y 24 horas sin obsesión por la gracia de Dios hoy nos mantenemos en servicio y pues siempre me gusta decirles que lamento haberlos intolerados y los intoleré la verdad es que me vale madres güey que no has entendido que así tenía que ser felices 24 y con esto les comparto aplausos Gracias.